Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Sí, tienen ustedes allí en pantalla la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, específicamente el desarrollo urbanístico La Muralla 2, donde autoridades del gobierno nacional van a realizar la entrega de la vivienda número 1.200.000 vivienda histórica que realiza el jefe de Estado venezolano. ...de radio y televisión, con las niñas, con los niños de la patria, un saludo a todo Venezuela desde Trujillo, camarada gobernador, vengan para acá conmigo, por favor, vengan todos para acá, por favor, mujeres, niñas, niños, muchachos, un saludo a todo el pueblo de Trujillo, tierra heroica, tierra santa, no se escucha, tierra santa, tierra heroica, tierra del pueblo, un saludo a todos y todas desde Pampanito, un saludo al pueblo de Valera, Boconó, Trujillo, Pampán, y no tú, tierra sagrada de nuestro santo, el santo del pueblo, José Gregorio Hernández, que viva José Gregorio Hernández, ¡Digamos amén! ¡Que viva Antonio Nicolás Briseño! ¡Que viva Fabricio Ojeda! Bueno, hoy venimos a algo muy bonito, muchachos y muchachas, niñas y niños, ¿ustedes estaban en clase? Levanten la mano a los que fueron para clase en la mañana, levanten la mano a los que van a clase en la tarde, levanten la mano a los que van a clase en la madrugada, la madrugada están durmiendo, ¿verdad? Bueno, un saludo a toda Venezuela, tenemos muchas cámaras aquí, bueno, un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al jefe de la Red y de la Sodi, un aplauso a nuestros soldados y a las soldadas de la patria, allá viene más gente, vengan para acá todos, vengan para acá, vamos a hacer un acto de unión del gobierno, del poder popular, que somos uno solo, poder popular y gobierno, pueblo en gobierno, gobierno y pueblo. Miren, 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 bueno, tenían represado la fuerza nuestra, que es la fuerza del pueblo. Que vengan aquí, que vengan a mí, que vengan siempre, solo con el pueblo, siempre con el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada, comuna o nada. Bueno, miren, sigue llegando gente, allá los trabajadores, saludo a los trabajadores, fuerza de los trabajadores. Miren, yo quiero que ustedes me escuchen. Hemos hecho un gran esfuerzo, el año 2016 ha sido un año duro, de guerra económica, pero yo me he empeñado, que al pueblo no le falte nada, ni educación para los niños. ¿He cerrado alguna escuela yo? Y miren la guerra económica que han hecho. ¿He dejado de construir vivienda? Yo hubiera, si yo fuera un flojo, o un irresponsable, o un vago, como es la derecha, yo hubiera dicho, no hay plata, no construyo más vivienda. ¿No? Fíjense aquí, ¿qué día es hoy, gobernador? Jueves 10 de noviembre. Bueno, yo dije, llueve, trueno, relampaguee, yo voy a llegar a la vivienda 200 mil. Y quiero que me ayuden aquí, a nombre del pueblo. Vamos a llegar hoy, aquí en Trujillo, municipio Pampanito, sector La Muralla. Voy a develar el hito de la vivienda, un millón doscientos mil. A nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, un millón doscientos mil. Historia viva, de la patria buena, de la patria nueva. Que viva Chávez, que viva la gran misión vivienda Venezuela. Bueno, esto es una gran felicidad. Vamos a leer aquí entre todos. ¿Quiénes saben leer de ustedes? Vamos a empezar aquí. La revolución bolivariana. Lean conmigo. La revolución bolivariana sigue cumpliendo con el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Con la entrega de la vivienda, un millón doscientos mil. De la mano del Poder Popular y el presidente Nicolás Maduro Moros, demostrando que la patria socialista, soberana y revolucionaria, sigue avanzando. Bueno, hay que darle en primer lugar gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pedir sus bendiciones. Pedir sus bendiciones. Gracias a Dios y pedir sus bendiciones. Gracias a la clase obrera. Un aplauso a los trabajadores que construyeron todas estas viviendas. A los ingenieros, a los jefes de obra. Y quiero agradecer al gobernador por el empeño que le ha puesto, al ministro de Vivienda. Y mientras vamos caminando a el set principal y atiendo algunos temas aquí de niños, de niñas y del pueblo, le doy el micrófono al ministro del Poder Popular, Manuel Quevedo, para que construya y reconstruya estos datos tan importantes para haber llegado a la vivienda un millón doscientos mil. Y la gran misión pica y se extiende. Vamos rumbo a los tres millones de viviendas, compañero ministro. Sí, mi comandante en jefe. Aparte de esta hermosa noticia, un millón doscientos mil. Estamos dejando en ejecución para nuestro pueblo, para que siga avanzando, trescientos sesenta y siete mil viviendas. Para continuar, para cumplir con las metas, para que en el año dos mil dieciséis nosotros podamos seguir avanzando con la gran misión Vivienda Venezuela. Rumbo a la vivienda tres millones. Tres millones que es el compromiso con nuestro pueblo, de las manos del Poder Popular. Nosotros debemos destacar que hoy en el Estado Trujillo estamos llegando a treinta y un mil novecientas veintitrés viviendas. Un avance significativo solo en el Estado Trujillo. El Poder Popular teniendo una participación muy importante. Y hoy estamos celebrando el avance de la gran misión Vivienda Venezuela en esta segunda etapa de la muralla. Es la muralla dos. Son ciento sesenta apartamentos. Apartamentos que se suman a una primera etapa. Esta primera etapa es la muralla uno. Esta muralla completa, la muralla uno y muralla dos, contempla un desarrollo completo para las trescientas veinte viviendas. Gracias al gobierno revolucionario, gracias a la revolución bolivariana, tenemos que darle las noticias, noticias positivas. El Estado Trujillo en este momento mantiene en ejecución doce mil trescientas treinta y dos viviendas que se están ejecutando de la mano del Poder Popular, de la mano del gobierno bolivariano. Esas son noticias que gracias al esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con nuestro pueblo, el pueblo partícipe de esta obra hermosa que estamos replicando en todos los estados y específicamente para destacar el esfuerzo en el Estado Anzuategui, en el Estado Sucre, en Apure y en el Estado Zulia. Vanguardia con el Estado Miranda en la entrega de viviendas. Toda la semana queremos hacerle un reconocimiento muy especial. El Estado Miranda, gracias a Corpo Miranda, como nosotros hemos entregado la semana pasada, seguimos avanzando. Pero además de estos logros que son parte de las entregas de viviendas, de la gran misión Viviendo Venezuela, también estamos avanzando en la entrega de los títulos de propiedad. Estos títulos que son viviendas, pues, que han sido construidas para nuestro pueblo, pero que antes vivían en un ranchito. O sea, eran familias que vivían en un ranchito y además no tenían la posesión, la propiedad de su vivienda. Gracias a la revolución bolivariana, nosotros hoy podemos decir que hemos reivindicado a 718.770 familias. Familias que hoy cuentan, además de la vivienda con la propiedad, la garantía, la garantía de poseer una vivienda para la protección de la familia. Que solo es posible gracias a la revolución bolivariana, gracias al socialismo. Lo hemos explicado en la conferencia Hábitat 3. La revolución bolivariana, un ejemplo para el mundo. Aquí nosotros debemos seguir avanzando al trote, al trote de la revolución bolivariana con nuestro pueblo, porque nosotros nos hemos propuesto entregar la vivienda y nosotros, familia a familia, con el amor de la revolución bolivariana, nosotros vamos a garantizar este avance, que es un avance de trabajo hermoso, en conjunto con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí estamos, esta es la vivienda, un millón doscientos mil, que vamos a entregar con una trinitaria, una señal de amor a la familia Andrade. Margot Andrade es una de las familias que ha sido afectada por lluvia y se encontraba Margot Andrade. En la familia de Margot Andrade, mi comandante en jefe, debemos destacar que es una familia de acá, del municipio. Y nosotros, que es para ello, el cultivo, una práctica familiar, es muy importante. Esta comunidad está organizada en los socioproductivos. Y le estamos, además, porque son familias de refugio, usted, por cumpliendo sus instrucciones, le estamos garantizando el equipamiento para reponer lo que perdió. Así es. Bueno. Una gran emoción compartir con los niños, las niñas. Un saludo a todos los niños del país y a todas las niñas. A las mujeres. Pido un aplauso para las mujeres que están aquí. Trujillana. A los hombres trabajadores, a todos los estudiantes de los liceos. A los estudiantes de los liceos que están llegando hasta ahora a su casa, ¿verdad? Muy feliz de llegar a la vivienda a un millón doscientos mil. Llueve, truene, relampaguee, seguiremos avanzando. Nada ni nadie nos va a detener. Camarada, gobernador, hermano, compañero, comandante del Frente de los Pueblos Unidos del Trujillo. Primera combatiente, bueno, todo el equipo. Vamos a proceder. Este acto siempre es lleno de espiritualidad. De magia, de amor. Vamos a proceder transmitiendo directo por Periscoc de Ernesto Villegas y por Facebook Live. Vamos a proceder inmediatamente a entregar a la familia Saavedra. Margot Andrade. Margot Andrade. Aquí en la planta baja del edificio número 11. Aquí hemos construido trescientos veinte apartamentos de sesenta y cinco metros cuadrados. Tres habitaciones, dos baños, su sala. Y ahora se lo estamos dando con mi casa bien equipada. Hay muchas de estas familias, bueno, que lo necesitan. El apoyo, el respaldo integral. Y aquí, bueno, me da una gran alegría llegar hasta la puerta de la casa de esta hermosa familia. La puerta 003. Vamos a tocar la puerta porque aquí primero hay que tocar tum tum. Gente de paz. Bueno, Margot. Aquí te traigo tu llave. Margot, es lo primero que quiero hacer. Darte tu llave de tu casa. Dame un abrazo. Hernando. ¿Cómo estás tú, Hernando? Bien. ¿Y a la feria de estudios? ¿Cómo estás estudiando? ¿Será que nos tomamos un cafecito? Silita. ¿Ustedes conocen a Silvia, mi esposa? Conoce al gobernador, el comandante del frente número uno de Trujillo. Por favor, si me puede quitar ese... Sí, porque yo soy asmático, yo no puedo tener ventilador así de frente, por favor. Ministro y compañero. Quiero, además de la llave, entregar tu documento en el registro público especial que, a nombre de la República, como Presidente, con todas las facultades que me da la Constitución y la ley, dé la propiedad de tu vivienda. ¿Cómo se siente, Margot? Estoy muy contenta, emocionada, que ya va a tener una vida en la vida. Nosotros estamos en un refugio por 18 años. Y ya... 28 años en un refugio. Tú naciste en un refugio. Y como no, mucho. La revolución tiene que hacer justicia. Por los 50 años pasados, por los 17 años de revolución, y por los 100 años que faltan, todavía 200 años de revolución socialista en Venezuela. ¿Qué más me puedes contar de todos estos años? Muchos años de promesas y promesas y promesas hasta que llegó la gran idea del presidente Chávez. que se hizo realidad ya a nuestro sueño. Y así como nosotros, pues van a venir muchos que están en la misma situación y les doy la esperanza de que ellos van a conseguir y van a lograr una vivienda digna. Ya no vamos a ser danificados en la vivienda. Y ahora, ¿qué? Las cosas que yo me insisto, querido go... Es que... Más allá de la vivienda, que es muy importante para la familia, para la vida de uno, está la construcción de hogares, hogar de patria, hogar de paz, hogar de amor. Los valores, los valores, la educación, buen ejemplo, la solidaridad. Y desde el hogar de la patria, ir a algo más grande aún, la comuna, la comunidad, consejo comunal, los vecinos, las vecinas, para embellecer, por lo que te entregue bello, haz lo más bello tú. ¿Y cómo tú puedes hacer bello algo? Con amor, queriendo las cosas, haciéndolo bien. Eso es una reflexión que yo no me canso de hacer. Porque nuestra meta en esta vida es construir el socialismo comunal, el socialismo territorial. porque el socialismo es el único que garantiza los altos valores de la moral, de la solidaridad, del amor, de la patria. Solo el socialismo se ha demostrado. Miren en la vivienda, pues, en la vivienda hay dos modelos. Ustedes pueden salir al mercado inmobiliario capitalista a comprar un apartamento como este. No, no. Y en otros gobiernos nunca el joven tenía esta oportunidad de poseer un apartamento, por ejemplo, en este. Y una persona mayor o a veces no tienen ni trabajo y ya tenemos un apartamento. Eso no se veía antes. Así es. Son dos modelos. Aquí lo podemos demostrar. Aquí estamos, pues. Yo no estoy hablando de promesas, no estoy hablando de candidatos presidenciales porque aquí hay un poco gente obsesionada con ser presidentes, gobernadores. Yo lo digo aquí, mira, lo digo. ¿Dónde está la cámara? Vale, no me la quite. Yo lo digo aquí. Yo no estoy obsesionado con ser candidato presidencial ni con reelección. Yo lo que estoy obsesionado es por la felicidad del pueblo. Esa es mi obsesión. La recuperación económica, la vivienda del pueblo, la educación de nuestros niños. Esa es mi obsesión. Hacer para el pueblo cumplirle al pueblo. Seguir el camino del maestro, del comandante Hugo Chávez con sus principios cristianos. Esa es mi obsesión. Yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana o por reelegirme presidente. No. Eso lo decidirá el pueblo en su momento, en el año 2018. Mi obsesión ahorita y mi dedicación exclusiva, Margot, es que el pueblo tenga vivienda, educación, trabajo, vida y resolver la guerra económica. Esa es mi obsesión. Resolver lo económico. Y a eso le estoy dedicando toda mi vida. ¿Qué te parece, comandante, compañero, general en jefe, gobernador y hermano? Me parece que es el camino, que es la lucha que tenemos que dar. Bueno, darle la bienvenida compañero, camarada, amigo, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al Estado Trujillo. bienvenido en nombre de todos los trujillanos y las trujillanas que, bueno, que están contentos y que sospechaban que usted venía y salieron a las calles de La Ceguita, de Encarvajal, en todas partes. porque ustedes saben que por medidas de seguridad, dado lo peligroso que es la derecha venezolana, me están cazando y no soy conejo. Yo tengo que cuidarme, me tengo que cuidar para ustedes, por ustedes. Y yo tengo que vivir 100 años, voy a vivir un poco más de 100 años, ya lo sé, ya me lo dijeron, un poquito más de 100 años, voy a vivir. Y ya, ya soy abuelo, Ernesto. Ernesto es padre de dos morochitos bellísimos y además de un muchacho paracaidista que tiene ya. Yo voy a ver a mis bisnietos y bisnietas y Dios me tiene que conceder la fe, la fuerza para conocer también los tataranietos, Silvio, y las tataranietas, verlos crecer en una patria libre, soberana, respetada y además, igualitaria, con felicidad social. Una patria socialista. Así que, esto que nosotros, yo, me sorprende porque en ningún lado se dice que yo vengo y cuando llegamos al aeropuerto, full, las calles desbordadas hacia acá, venía siempre por todo este movimiento traíamos una hora de retardo. Así que le dije a toda la gente, esperen que nos vemos al regreso. Y así le digo a este pueblo hermoso, valiente, patriota, que ha parido revolucionarios como Fabricio Ojeda, esta tierra que parió Antonio Nicolás Briceño, uno de los grandes libertadores de Venezuela y de América, y esta tierra que parió a nuestro santo, el santo de nuestro pueblo, este villano, José Gregorio Hernández, lo llevo en el corazón, hablé con el Papa Francisco de él otra vez, no digo más, no digo más, yo estoy trabajando por la canonización oficial para que leen el título porque él ya se graduó, José Gregorio se graduó de santo y nos protege al pueblo, protege a toda Venezuela de manera noble, lo que falta es que leen el título en Roma, se lo dije al Papa, leen el título, cuando leen el título allá estaré como presidente de la República recibiendo la nombre del pueblo de Venezuela, te lo juro, ahí estaré al nombre de todos ustedes. ¿Qué más me dice el gobernador camarada comandante? Bueno, yo le digo que eso es lo que usted mencionaba anteriormente que es la lucha por la igualdad social, por la inclusión, es el fuego sagrado que nos dejó Chávez dentro de cada uno de nosotros y por eso es que actuamos de manera diferente, por eso es que vamos por los caminos en medio de las circunstancias, este, bueno, haciendo todos los esfuerzos sin estar haciendo cálculos milimétricos desde el punto de vista político, sino el bienestar del pueblo. Y hoy cuando estamos acá con Margot, con su esposo, con su hija, este, compartiendo esta alegría con ellos, la alegría de tener una vivienda, la alegría de, bueno, de consolidar lo que ya tienen, porque en sus caras se les ve, en Hernán se ve un hombre trabajador, un hombre de campo, un hombre que ha estado, bueno, luchando en la vida. En Margot, una madre, bueno, que, que bueno, que echó para adelante su familia, y no perdieron la esperanza nunca, ¿verdad? Ustedes no se rindieron, Ustedes no se rindieron por la familia. Ustedes no se rindieron por la familia. Y salieron, y salieron, y él, 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 y él. Claro, es un honor, así que, presidente, en Trujillo, se cultivan esos valores y sobre todo, esa fuerza de lucha. Aquí, nosotros, estamos dando la batalla. Este pueblo que está acá, es un pueblo, y una comunidad consciente, de las dificultades que tenemos, y presta la lucha, porque no es solamente estar consciente, de que hay un gran peligro, y, y, y retirarse, o huir, en un momento del peligro. Es dar la batalla, la organización comunal, acá, de los CLAS, los consejos productivos, aquí está funcionando porque a esta gente le gusta. Aquí hay una idea bonita que la vimos ayer, que la gente tiene una gran voluntad de lucha para proteger el bosque que está alrededor de esta... Una belleza, es una gran motivación con la misión Árbol, una gran motivación para formar grupos juveniles ecosocialistas y vayan, bueno, a conservar, a caminar, a crear parques ecológicos, a disfrutar de la naturaleza. El ser humano, nosotros, yo lo creo, somos una evolución, pero somos una creación también. Eso es un misterio. Ahora, algún día, el misterio se pueda develar, o revelar, o aclarar. El misterio de la creación del ser humano, de la tierra. Nosotros los cristianos creemos profundamente en que somos la creación divina, la creación de Dios, ¿verdad? Pero profundamente lo creemos. Todos los días lo creo cada vez más. Y cuando uno ve la belleza, de la perfección, de la naturaleza, del cuerpo humano, creen en Dios. Claro, cuando ve las barbaridades de las guerras, de la explotación, del egoísmo, de unos pocos teniendo las riquezas del mundo y queriendo tener más riquezas a cuenta de los pueblos y de la explotación de los trabajadores, uno dice, bueno, ahí está la mano del diablo también. En el capitalismo, y los capitalistas, está la mano del diablo. En los pelucones, pues, que roban al pueblo, que le escondan la harina pan, que le esconden todo. Ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Y el pueblo sabe dónde está el diablo. El bien y el mal. Ahora, el ser humano desde su creación, nosotros fuimos creados en el medio de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y la sociedad, desde hace 100 años para acá, el capitalismo nos sacó de la naturaleza. Entonces, nosotros no estamos con la tierra, con el árbol, con la lluvia, con el agua, con el río. Nos sacaron de la naturaleza. Y tenemos que volver a la naturaleza. Por eso es bien bonito que este urbanismo que estoy entregando hoy, ya se entregaron 160 apartamentos hace dos años. Hoy estoy entregando aquí 160 apartamentos nuevos. bonitos, yo no sé si ya los mostraron, bellos, bueno, una casa de verdad. Y estos 160 apartamentos, además de este urbanismo, está trabajado para que esté dentro de la naturaleza. Y la juventud debe estar dentro de la naturaleza. Además, el capitalismo rentista de Venezuela, nos hizo depender todo del dólar petrolero. El chorro. Y se abandonó el valor del trabajo, de crear con las manos. De sembrar el arroz, la caragota. ¿Verdad? De tener la vaca, la cebolla. A mí no me gusta la cebolla, pero a la gente le gusta. El café. ¿Verdad? Y de crear lo nuestro, la industria. Miren, ¿dónde se trae esta viga? Pues, decidor. Esta viga es tierra venezolana, industria venezolana. Por ejemplo, ¿de dónde salen los bloques aquí y este cemento? Toca ahí la puerta, la pared para decir de cemento. ¿Es de cartón o es de cemento? Es de cemento. ¿De dónde sale eso del trabajo nuestro? Entonces, lo que estoy planteando yo es mi obsesión. Mi obsesión. Yo estoy obsesionado con el desarrollo industrial de Venezuela. Con el desarrollo económico de Venezuela. Con tener todo industrializado. Todo. Yo voy a hacer unos anuncios bien importantes ahora del proceso de industrialización de la construcción de la vivienda. Y todo esto lo digo porque ustedes, los jóvenes, ¿qué edad tienes tú, Anadrial? Anadrial. Tienes 14 años. ¿Qué estudias? Tercer año. Tercer año. ¿Estás haciendo algún deporte? Sí. ¿Tudias en un liceo? Sí. ¿Público? No. Sí, sí, público. ¿Público? Sí. Correcto. ¿Ustedes ya tienen su conuco escolar? ¿Le han hablado de eso? Sí. ¿Sí? ¿El huerto escolar? Sí. Correcto. Porque yo tengo esa obsesión que nuestra juventud de 14 años crezca produciendo carahota, arroz o cumo. Conociendo lo que es una vaca y producir la leche, el tomate, el queso. Todo, todo. Todo lo que se llevan ustedes a la mesa. Ya tú, 14, a los 18, a los 25 años, ya tú sepas producir. Sea tu naturaleza. La naturaleza de la nueva generación no sea depender de un dólar petrolero, sino sea depender, mejor dicho, no depender de un dólar petrolero, sino ser una mujer libre produciendo, estudiando. Un pueblo oculto, industrializado, con nuevas fuentes de riqueza, es mi obsesión. Y solo nosotros lo podemos lograr por la vía del socialismo. Yo le pregunto a ustedes que me escuchan y me ven. ¿Ustedes creen, Ernesto, que por la vía del capitalismo esto es posible? En manos de la derecha, la patria podría prosperar hacia un nuevo modelo que supera el rentismo petrolero. Y le dé riqueza nueva al país, le dé vivienda al pueblo, educación, salud, trabajo. ¿El capitalismo es la solución para Venezuela? No lo fue, no lo es, ni jamás lo será. Así que yo me siento muy contento de vivir estos momentos. Le doy gracias a Dios. Siempre, pero en estos momentos en especial. Le digo, Dios, dame sabiduría, dame fuerza y dame el amor del pueblo para seguir construyendo la patria venezolana y llegar a la meta de 3 millones de hogares, 3 millones de familias con su vivienda nueva, nueva, nuevecita. Lo vamos a hacer. Ustedes saben que nosotros somos gente de un espíritu indomable, indeclinable, de una voluntad férrea, firme, porque somos los hijos de Bolívar. Y además somos forjados y formados por el gigante Hugo Chávez. Yo le doy las gracias a Dios toda la vida de haber tenido como maestro y jefe y seguir el camino y el legado de Hugo Chávez. Gracias, gracias. Y le doy gracias al pueblo por haberlo apoyado siempre, por nunca haberlo abandonado. Y le doy gracias al pueblo por hacer lo mismo conmigo, por no abandonarme, por estar conmigo siempre. Pero qué felicidad cuando uno llega y ve a esos niños abrazándolos. Entonces uno dice, toda la campaña de las radios de la derecha, todas las campañas por Twitter, por Instagram, todas las campañas por las televisoras. ¿Para dónde va? No, no han podido envenenar al pueblo. El pueblo está con la revolución. El pueblo sigue el legado de Chávez y el pueblo está con Nicolás Maduro. Así de sencillo, pues. Me permiten humildemente decirlo. Bueno, desde aquí es de tu casa, Margot. Voy a hacer un pase directo al oriente del país. ¿Cuánto kilómetros? Bueno, como 1.200 kilómetros de aquí, de las montañas de Pampanito, Estado Trujillo. Nos vamos directo al municipio Simón Bolívar, Estado Anzuategui. Allá está el gobernador Nelson Moreno en un urbanismo de 58 viviendas, 58 viviendas en bateas de Maurica. ¿Verdad? Viviendas de 72 metros cuadrados. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes, hombres y mujeres de los hogares de nuestra patria, pudieran salir al mercado inmobiliario, llamado así capitalista, comprar un apartamento de estos? Solo ustedes pueden aspirar a tener una vivienda digna a través de la gran misión Vivienda Venezuela, que es para todos los venezolanos, para todas las venezolanas. Nosotros cada vez que entregamos una vivienda de estas, derrotamos al capitalismo. Todos los días le decimos capitalista, fuera de aquí. Capitalismo va de retro, va de retro el capitalismo. Vamos a entregar estas viviendas de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, cocinas, sala, comedor y lugar de faena a 58 familias, 58 hogares de la patria. Desde Pampanito, desde el apartamento de Margop, Estado Trujillo, compañero gobernador del Estado Anzuategui, dale un saludo al pueblo de Oriente. Adelante. Chávez vive, Chávez vive y vive, independencia y patria socialista, saludo revolucionario y socialista, camarada presidente, desde acá, desde el sector Las Bateas de Maurica, en compañía de nuestro padre, el compatriota y hermano Gerardo Uzcategui, quien estuvo ayer con el padre Molina en una misa, en una oración por la paz y por la vida en nuestro Estado. La compatriota Juana Villarruel, es vocera del Consejo de Pescadores y pescadora de este sector. Nuestro alcalde Guillermo Martínez, nuestra vocera de Vivienda y Hábitat y la camarada Kira Andrade, quien representa nacionalmente a Fundacomunal. También nuestro diputado Ángel Rodríguez, nuestro diputado Gustavo Matas y, por supuesto, a todo el sector de acá de Maurica. Aquí está la familia de Chávez y la familia de nuestro presidente Nicolás Maduro. Presidente, el día de hoy estamos cumpliendo con estas 429 viviendas en todo el Estado, en donde hay 58 en este sector. Estamos en el año 2016, en este momento en 12.000 soluciones habitacionales aproximadamente concluidas. Y con esto, como ya le dije, son 73.000 desde el año 2011 al día de hoy. Es decir, estamos haciendo nuestro aporte al gran esfuerzo del legado de Chávez y al gran esfuerzo de usted para superar las viviendas 1.200.000. Nosotros aquí tenemos no solamente la construcción de 58 soluciones habitacionales, sino que hay un ambiente socioproductivo. Le estamos dando fuerza, presidente, al motor turístico, impulsando un proyecto turístico para la zona de transporte y de atención a las personas que vienen al sector. Y de igual manera, estamos impulsando los proyectos pesqueros. Aquí tenemos nosotros 89 pescadores en este sector, a los cuales estamos acompañando para que su actividad pesquera, en el marco del abastecimiento soberano, la producción y abastecimiento que usted esté impulsando, se consolide. Vamos a dejar, presidente, a nuestra compatriota Rosa Aguada, quien es responsable, vocera de vivienda y hábita del sector. Rosa. Buenas tardes. Bueno, sí, como ya lo explicó él, nuestro gobernador, aquí estamos entregando un proyecto de 58 casas, realizado en dos etapas, una de 30 casas y el segundo proyecto de 25. Gracias a nuestro avance y a nuestra comunidad, logramos no hacer 25 viviendas, sino que logramos impulsarlo a 28 viviendas. Gracias a usted, mi presidente, y a todos los que están aquí con nosotros, estamos logrando, estamos haciendo, pasando de una ranchería de pescadores, estamos pasando de ser una ranchería de pescadores, de una sola calle a un espacio digno, a un nuevo espacio comunitario. Gracias a usted, presidente, y a todos los, Nelson Moreno, el alcalde, nosotros, la comunidad, nuestra comunidad que nos apoyó bastante, que somos las comunas, el Ministerio de las Comunas, que estuvo con nosotros siempre apoyándonos y dándonos ese aliento, y pese a todo lo que tenemos en el país, darnos cuenta de que sí se puede, presidente, que estando unidos podemos y lo vamos a lograr siempre. En la revolución todo se puede, y estamos juntos y estamos con usted, presidente. Gracias, Rosa. Presidente, de igual forma, cumpliendo la parte protocolar, vamos a entregarle a la compatriota Marpes Álvarez y al compatriota Carlos Guada, son los padres de la hombre y mujer responsables de esta familia, junto con sus hijos. Vamos a entregarle el título de propiedad que lo acredita por la revolución como dueño de su casa y al compatriota Carlos, la llave de su hogar. Presidente, un saludo nuevamente a usted, a nuestro ministro Quevedo, que viene haciendo una gran labor en función de profundizar este sueño del presidente y el sueño de usted materializándose el día de hoy. Nosotros estamos muy contentos trabajando en revolución y en socialismo. Vamos a dar a la compatriota Marpes para que se dirija a usted, presidente, y al pueblo de Venezuela en este día festivo de alegría, de Navidad y de mucha prosperidad para Venezuela. 2016 es el año de la consolidación revolucionaria. Con usted, presidente, en el 2016, 2017, 2018 y 2019, porque el pueblo venezolano así lo dijo y así lo quiere, presidente. Bueno, buenas tardes, presidente Nicolás. Estamos aquí muy agradecidos por esta casa digna que nos dio. Que gracias a ella, a mis hijos y nosotros ya tenemos una casa digna donde podemos vivir y crecer, mis hijos. Le damos la esperanza a las demás personas que esto se cumple, que sí se puede, que sigan luchando, que siempre tendrán su casita digna. Gracias, compatriota Marpes. Compatriota Carlos, para que se dirija al presidente también y al equipo que acompaña al presidente y a Venezuela para que vea este gran logro de la revolución. Muchas gracias, señor presidente, por dar una casa digna, por lograr nuestros sueños realidad. Y por, así como me la dio a mí, se la dio a la comunidad. Lo que querían nosotros, una casita digna. Gracias, Carlos. Vamos a dejar a la compatriota Kira Andrades, quien es presidenta de Funda Comunal, porque esta es una sola familia. Esto, como usted lo ha dicho, presidente, es una dirección colectiva. Este proyecto fue desarrollado justamente por el Ministerio de las Comunas y con Kira vamos a hacer también una exposición. Kira, por favor. Sí, bueno, presidente, además queremos informarle que, además de estas 58 viviendas, hoy el Poder Popular alcanza la vivienda 100. Bueno, seguimos trabajando, seguimos consolidando este esfuerzo desde la comunidad organizada, desde nuestro pueblo organizado, y lo más importante es, como usted lo ha dicho, construir la comunidad, construir los hogares de la patria, materializar el socialismo en el territorio. Y aquí, bueno, quedamos con el compromiso de seguir atendiendo nuestras comunidades, construir los planes de convivencia, de solidaridad. Y, bueno, muy felices de esta comunidad, además, arrancando también la Navidad 2016. Así que, bueno, adelante, presidente. Bueno, presidente, también queremos escuchar a la jovencita, a la niñita de Carly Mar, quien es hija de los dos compatriotas que reciben hoy en la casa de Carly, para que te diriges a nuestro hermano y querido presidente Nicolás Maduro. Hola, presidente. Hola, presidente. Muchas gracias por estar en una casa digna. Presidente, es la humildad de todas las familias de la ciudad de Barcelona y de la dignificación de todo nuestro pueblo pesquero. Barcelona está recuperando su cara al mar y la está recuperando con obras de infraestructura importantes. Pero más allá de todo lo que fue la costanera, una obra de su gobierno, del profesor Aristóbulo, cuando estuvo como gobernador, es el proceso de desarrollo en el marco del socialismo. No es construir una avenida y dejar en el punto y círculo a nuestras familias abandonadas. Es la dignificación. Y yo quiero felicitar al Ministerio de las Comunas por todo el trabajo de empoderamiento popular que está haciendo en nuestros sectores pesqueros y sobre todo en el sector de las bateas. Uno de los cinco enclaves pesqueros que tiene la ciudad de Barcelona, que hoy recupera su cara marítima y lo pone hacia el desarrollo, hacia la productividad. Vamos a escuchar también, presidente, a nuestra querida compañera Juana Villarruel, vocera del Consejo de Pescadores de este importante sector. Juana. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo va a ser esto? Le doy las gracias por el apoyo que siempre nos ha dado en el Estado. Agradecida. Ahorita tenemos embarcaciones y además necesitamos también un poquito más. Tenemos unos patios socioproductivos. Ahorita necesitamos gobernador, alcalde, que también nos ayude a través del presidente, igual crédito de financiamiento, dándole las gracias por el apoyo que siempre ha cumplido como el gobernador, como el alcalde. Le damos las gracias de esta humilde comunidad pesquera, patria socialista o muerte. Venceremos, presidente, lo escuchamos, querido presidente. Desde acá, desde Pampanito, Estado Trujillo. Le damos un aplauso al pueblo del Estado Anzuategui allá, Barcelona. Gracias, Anzuategui. Compañeros, hermanos, hermanas, camaradas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, allá estamos, fíjense ustedes, esas 58 viviendas que está entregando allá el gobernador fueron hechas por el Poder Popular, directamente por el Consejo Comunal. Saludo a los Consejos Comunales. Un saludo a los CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción. ¡Que vivan los CLAP! Un millón doscientos mil viviendas y cayó en Pampanito, Naguará, pues. Un millón doscientos mil. Nosotros llevamos, mira, el contador avanzando. Un millón ciento noventa y nueve mil, un millón ciento noventa y ocho mil, un millón... Un millón doscientos mil. ¿Dónde cayó? Pregunté yo. En Pampanito, en Trujillo. Pa' allá voy, entonces. ¡Vamos, Pampanito! ¡Vamos, Patrujillo! Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a... Así es, que viva el pueblo y sus cantos. ¡Que viva la revolución! Bueno, y como a nosotros nos gusta tanto en el canto, el baile, la alegría, porque nosotros somos la alegría, como decía el comandante Aguimiro Gabaldón. Somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Nosotros somos la alegría, somos la vida, somos el futuro nosotros. Yo quiero escuchar, ahí está el maestro, no me pusieron el nombre del maestro, el director de la orquesta, Segarra, mide uno noventa y tres. Altísimo, vale. ¿Tú fuiste basquetbolista, Segarra? ¿Jugaste basquet? ¿Todavía juegas basquet? Bueno, vamos a darle un saludo, mire, al maestro José Antonio Abreu Trujillano, también de Trujillo. Trujillo pare santo, pare revolucionario, pare músico. ¿Cómo te sientes? Gracias por este recibimiento musical. Bueno, bienvenido, señor presidente de la República, al estado Trujillo. Nos sentimos muy complacidos en ese proyecto tan hermoso, que es la creación de la misión vivienda, que llevó a cabo nuestro querido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Lo dijo, sí jugué basque en la universidad, mucho basquetbol, y esa fue la pregunta que me dijo, diablo, usted sí es alto, profesor. Así es, uno noventa y tres, vale. Yo le dije, no, igual, señor presidente, tenemos la misma altura. No, yo medía uno noventa y tres, ahora mido uno noventa. Y es parte de... ¿Tanto trabajo? Es parte del trabajo que dejó ese gran legado el doctor José Antonio Abreu, a nivel de toda Venezuela. Vamos a darle un aplauso a ese Trujillano, gran venezolano, maestro universal José Antonio Abreu. ¡Que viva el maestro Abreu! Y en verdad, ha sido un apoyo fundamental de parte del doctor Abreu, pero ha sido un apoyo muy directo del gobierno del presidente Chávez. Y queremos hacer también que el señor gobernador general, General Angel Silva, siempre ha estado con el apoyo fundamental en la parte de orquesta sinfónica. Señor gobernador, en verdad, ha sido un apoyo fundamental que ha tenido con nosotros y para toda esta juventud que se viene formando en el estado Trujillo. Verdad, nos sentimos muy complacidos de que Trujillo, lo dijo usted, señor presidente, sea cuna de sabios poetas y músicos y grandes militares, ¿no? También. También, bueno, un aplauso a la orquesta. ¿Nos pueden regalar un popurrí? Tengo un popurrí de un joropo con el alma llanera. Vamos a darle, pues, música del llano. Adelante, orquesta sinfónica, juvenil Simón Bolívar del estado Trujillo. La juventud haciendo patria, haciendo música en paz y felicidad. La patria sigue. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo te amo, mujer! Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, gracias. ¡Fuerza! Dios te bendiga. 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 ¡Gracias! 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 Por el 0800 Mi Hogar Estos fueron apartamentos abandonados por el capitalismo, por bancos privados Que la gran misión asumió con las comunidades que habían sido estafadas Y ahora hemos construido los edificios Son una belleza, ustedes los van a ver Allá está el compañero Luis Acuña, gobernador junto a la comunidad Parroquia Santa Teresa, municipio de Bermúdez Desde aquí, desde Trujillo, le enviamos nuestro abrazo de amor al pueblo Donde nació el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre Adelante, compañero gobernador ¡Buenas tardes, presidente! Desde Carúpano, aquí, esta ciudad de sol, de playa, en este complejo Tío Pedro Un complejo muy antiguo, presidente Desde hace más de 30 años que quedaron muchas edificaciones abandonadas Y la gran misión Vivienda Venezuela recuperó para nuestro pueblo estas viviendas Y hoy estamos entregando 48 de ellas De las 346 que tenemos en todo el Estado Sucre 346 viviendas De un total de 23.927 viviendas Que ha construido la misión en nuestro Estado Y durante su gestión, presidente En estos años que usted tiene al frente De la República Bolivariana de Venezuela Hemos hecho aproximadamente 12.000 De esas 23.900 viviendas Y aquí estamos En este hermosísimo apartamento Perteneciente hoy A una compatriota Juana Violeta Navarro Que le vamos a hacer entrega de esta llave Que la dignifica Que la hace una creadora más De ese valor que significa para nuestra gente Tener un techo, tener un hogar Sus dos hijos ahora Pueden crecer, presidente Como dos seres Dignificados por la revolución bolivariana Aquí además hemos entregado viviendas A deportistas de alto rendimiento A médicos A docentes Pero yo quisiera que fuera Violeta O Juana Violeta Quien desde aquí No solamente le dé un saludo Sino El agradecimiento del pueblo de Sucre A usted Al proyecto bolivariano Por estas viviendas Que hoy Albergan a nuestro pueblo Violeta Buenas tardes, presidente Chávez vive Un saludo revolucionario Socialista Antiimperialista Profunda y radicalmente chavista Señor presidente Mi nombre es Violeta Navarro Bravo Y soy una de las afortunadas En este proyecto de vivienda En esta hermosa urbanización De Teo Pedro Donde nos queda al fondo El mar Es una belleza Estos apartamentos Señor presidente Estuvieron abandonados Por más de 30 años Ningún gobierno Se había preocupado Por dignificar A la mayoría de las personas En este pueblo Hasta que nuestro comandante Eterno Llegó Y elaboró su proyecto De gobierno Y conjuntamente Con el gobernador Con el ministro Pues sencillamente Estamos haciendo realidad Este sueño Señor presidente Muchísimas gracias Por esta oportunidad Que me está dando De tener este contacto Directo con usted Solo en revolución Se ve esto Señor presidente De que a uno Lo dignifiquen Con una vivienda propia Y tenga el contacto Y tenga el contacto Directo con usted Un presidente Revolucionario Que ha seguido Con profundidad Que ha seguido Con profundidad El legado De nuestro comandante Eterno Que lo ha sabido Llegar Lo ha sabido Ejecutar Contra todas Todas las adversidades Señor presidente Y cuente con nosotros Aquí en este estado Cuente con nosotros Estamos aquí Patria o muerte Gracias Es inmensamente La felicidad Que tenemos Todos los adjudicatarios De estas 48 viviendas Que esta es la mía Y es una realidad Es una realidad Mi señor presidente Gracias por permitirnos A nosotros Ahora estar Dignificados En materia de vivienda Nosotros tuvimos Durante muchísimos años Organizados Para que algún gobierno Anterior a esta revolución Nos tomara en cuenta Con este proyecto Hasta que llegó El comandante Chávez Y usted Que ha sabido Llegar su legado Muchísimas gracias Presidente Muchísimas gracias Por ese calor humano Que tiene Muchísimas gracias Por hacer realidad Ese principio Ese sueño Que decía siempre Mi comandante eterno De darle la mayor suma De felicidad A su pueblo Aquí está la mayor suma De felicidad A nosotros Muchísimas gracias También tengo que agradecerle También tengo que agradecerle Al ministro Quevedo Quien ha ejecutado Sus directrices En la gran misión De vivienda En una manera eficaz Y le ha dado Le ha dado Ese escúmulo de felicidad A aquellas personas Que no tienen vivienda Por supuesto Que también tengo que darle Las gracias Al gobernador Del estado Sucre Rodríguez Quien Desde que se inició En su primer mandato Señor Presidente Se montó En este proyecto De recuperación De estos apartamentos Estuvo al lado Del pueblo Luchando Viajando Hacia Caracas Contra todos los obstáculos Que se nos presentaron Se montó Y lo logró Aquí está Nuestro alcalde socialista Preocupado También por su pueblo Para que su pueblo Tenga una vivienda digna Usted tiene un equipo En el estado Sucre Mi señor Presidente Tiene un equipo En el estado Sucre Comenzando Desde nuestro gobernador Comenzando Con su gran misión Vivienda acá Y con el licenciado Julio Rodríguez Que todos estamos Articulados Y todos queremos Llevar a cabo Este proyecto De gobierno Muchísimas gracias Y como decía Nuestro comandante Eterno Estamos obligados A penetrar Las barreras Del no retorno Para cristalizar El camino Al socialismo Gracias señor Presidente Mi apartamento es Y será Chavista por siempre Presidente Aquí hoy Para que recordemos 48 viviendas En todo Sucre 346 En hoy Y en todos estos años 29 mil 23 mil 973 viviendas Hoy yo quisiera También Porque dignificamos A nuestro Equipo Nuestros atletas Nuestra generación De oro Aquí está Carlos Rivas Uno De De los tantos Que nos representarán En Eventos futuros Y que nos ha representado Que quisiera Que le dirija Unas pequeñas palabras Antes de darle El retorno Presidente Bueno Saludos Señor Presidente Es Carlos Rivas Desde Carupano Agradecido Con la bondad De haber Trabajado Y Y con Con lo El apartamento Y bueno A representar A Venezuela Y a Sucre Carupano En los Juegos Bolivarianos De Chile 2016 Hasta luego Bueno Presidente Adelante Un aplauso A Carupano Desde acá Pampanito De Pampanito A Carupano La Venezuela Profunda La Venezuela La Venezuela La Venezuela La Venezuela De verdad Que trabaja Que hace Que construye Que ama No es la Venezuela De la visión Catastrófica De una derecha Que quiere ponerle La mano A las riquezas Y al poder Político De la patria Para volvérselo A entregar Al imperialismo No, no Es la Venezuela De verdad La que trabaja La que construye La que sonríe La que construye Y sonríe Bueno Gracias Carupano Estamos aquí En Pampanito Estaba diciendo Miren Esto está lleno Está llegando gente Están llegando Las columnas Del frente guerrillero Del comandante Rangel Silva Ahí yo veía Las columnas Llegaba una Dos Tres Y llega gente Llega gente Llega gente Mujeres Mira Levanten la mano Las mujeres 80% Tenemos que rendirnos Miren Un abrazo Ella quiere Que le dé un abrazo ¿Le doy un abrazo? Me dicen que no Las otras mujeres O se la das a todas O se la das a una Le voy a dar un abrazo A ella pues Tráela tú Escalona Para darle un abrazo A esta mujer A nombre de Todas las mujeres De Trujillo He sido revolucionaria Y voy a seguir siendo Revolucionaria Hasta que me muera Dame el abrazo Pues Te hacemos una invitación A la comunidad socialista 13 de abril Un pueblo trujillano Que te espera Allá en Trujillo Aquí en Trujillo Ese abrazo A ella Es abrazo A todas ustedes Mujeres A todas Mire Le estaba explicando Lo siguiente Es muy importante Lo que voy a explicar ahora Porque todo esto Tiene que ver Con la construcción Del país Del futuro Venezuela tiene El ritmo De construcción De vivienda Más alto Del mundo Escuchen Venezuela Mira Hemos ido Mira A pesar De la derecha Porque la derecha Ha querido sabotear La gran misión Vivienda Venezuela Y no lo hemos dejado La derecha Hay que irla poniendo En su sitio Allá En su rincón Que ellos se queden En su rincón Y nosotros En todo el territorio Nacional Recorriéndolo Construyendo Trabajando La gente buena De este país La gente honesta Patriota De nuestra patria Ahora Nosotros tenemos Que profundizar Ministro Manuel Quevedo Tú tienes raíces Trujillanas También ¿Por qué parte Tienes raíces Trujillanas Quevedo? Mi papá Es nacido De acá De Pampanito De Pampanito No lo quería decir Lo obligué A que lo dijera Íbamos de niño Me llevaba la chapa A uno de los sitios De niño Venías a pasar Vacaciones para acá Para acá Sí Bueno Tienes sus recuerdos Por eso Esta con esa cara Es nostálgico Bueno Miren Nosotros tenemos Que hay un proceso De industrialización De la construcción De la vivienda En Venezuela Tenemos dos grandes Misiones La gran misión Vivienda Venezuela Con una meta Tres millones de hogares Ahí vamos Mira ya Un millón doscientos mil Con guerra financiera Internacional Con guerra económica Interna Con sabotaje Pero ahí vamos Mira de manera firme La revolución Tiene un plan Para el país Tiene un proyecto De patria Y además Tenemos el amor Suficiente Para hacerlo Porque para hacer esto Hace falta amor Oyeron Hace falta pasión Por esta patria Y solo esa pasión Y ese amor Lo tenemos Los revolucionarios Las revolucionarias Los chavistas Los bolivarianos Del siglo XXI Nosotros Y nosotras También Ahora En ese proceso De industrialización De la vivienda Anuncio Voy a poner En el proceso Que arranqué Hace 48 horas En el poliedro De Caracas De reestructuración De todas las empresas Públicas Del país Voy a poner Bajo el mando Del ministerio De la vivienda Del poder popular De la vivienda Bajo el mando Del ministro Jefe De barrio nuevo Barrio tricolor Y vivienda Y vivienda Venezuela Todas las industrias Que tiene El estado Venezolano En materia De construcción Cemento Cabilla Y todo lo que es Materiales E insumos De vivienda Un solo Mando Un solo Plan Para que Para el beneficio Del pueblo Y vamos a reestructurar Todas esas empresas Convocar la clase Obrera Y este Y este es un primer Nivel De empresas Estamos evaluando Otras empresas De lo que son Las empresas Públicas Para que estén bajo Un solo Mando ¿Cuál es el objetivo De estas empresas? Construir los materiales Los insumos ¿Para qué? Para barrio nuevo Barrio tricolor Y reestructurar Los barrios Los urbanismos Y para la gran misión Vivienda Venezuela Que es construir Lo nuevo Tres millones De hogares A través De la gran misión Barrio nuevo Barrio tricolor Tres millones De hogares Reestructurados Reconstruidos Y tres millones De hogares Nuevos Ya llevamos Un millón Doscientos mil Hoy En el 2019 Llueve Truene Relampaguee Esta mano Que ustedes ven aquí De este humilde Obrero Llamado Nicolás Maduro Va a entregar En el 2019 Cumpliendo el legado De Chávez La vivienda Tres millones Al hogar Tres millones Así va a ser Ustedes lo verán Lo viviremos juntos A pesar del odio De aquellos que odian A pesar del odio De la derecha De la campaña Contra mí No me importa Me resbala Mira Me resbala El odio De los que odian Porque yo amo Y tengo la bendición De nuestro Dios Y la bendición Del pueblo Y el amor Del pueblo Y el amor Por la patria Así que estoy Aprobando este punto De cuenta Para transferir Del Ministerio De Industria Y del Ministerio De Petróleo Las siguientes empresas El siguiente grupo De empresas Para crear Para crear una gran Corporación De empresas De materiales De construcción Para la vivienda Del pueblo venezolano Una poderosa Corporación Que las dirija Las unifique Les dé una visión Y las ponga a trabajar A todas ¿Vale? Todas Todas tienen que trabajar El 100% Y más Atención De manera inmediata Pasan bajo el mando Del Ministro De Vivienda Las empresas Siguientes Fábrica de Bloques Texas Y Ladrillos Empresa Socialista Pedro Sarasa Adscrita Adscrita al Ministerio De Petróleo A partir de hoy Adscrita al Ministerio De Vivienda Plantas productoras De asfalto Concreto Y agregado PACA Plantas móviles De Venezuela Fábrica De instalación De galpones Tuberías Helicoidales Tubelca Fábrica De tuberías Para proyectos Urbanísticos Pasa también Para el Ministerio De la Vivienda El conglomerado De empresas Y fábricas De Petro Casa El sueño De Chávez Pasa al mando Del Ministerio De la Vivienda Petro Casa La Corporación Socialista De Cemento Y todas Las plantas De cemento Que tiene La revolución Bolivariana Tome el control Inmediato Mano de hierro Contra la corrupción Fábrica De estructuras Metálicas Para edificaciones Que lleva el nombre Para la producción De estructuras Metálicas Para vivienda Estaba en el Ministerio De Industrias Básicas Pasa al Ministerio De la Vivienda Fábrica De estructuras Metálicas Los Cabimos Pasa para El Ministerio De la Vivienda Y la fábrica De estructuras Metálicas Tinaquillo Allá en Cogede Donde nació Cilia Un saludo A la primera Combatiente Doña Cilia Flores De Maduro Cilia tiene su público Hoy Cilia Estrenó Programa En Radio Miraflores El programa de Cilia Se llama Decisiones Para explicar Todas las decisiones Que se toman En el país En el gobierno En el Estado Cilia Ustedes saben Que fue Procuradora General de la República Cilia fue Presidenta Primera Presidenta Primera mujer Presidenta Del Poder Legislativo En 200 años De la República Cilia Flores De Maduro No te llevo nada Pues Cilia Flores Fue Presidenta Fue Presidenta Cuatro años y medio De la Asamblea Cilia es Experta En todos temas Constitucionales Legales Es estudiosa Juris consulta Y va a estar Todos los jueves De 8 a 10 de la mañana Por Radio Miraflores Invito a que escuchen El programa De Cilia Flores Decisiones Todos los jueves De 8 a 10 de la mañana Decisiones Cada día El borracho Está convencido Ustedes se acuerdan De esa canción De Rubén Blades Que el alcohol No le afecta En los sentidos Por el contrario Bueno No nos pongamos A cantar Aquí Entonces acércame Una cámara Voy a proceder A firmar El punto de cuenta Y la orden Para Trasladar Todas estas empresas Y crear El gran conglomerado De empresas productivas Para industrializar La vivienda En Venezuela Aprobado Cúmplase Cúmplase Aquí tiene Ministro Mano de hierro General de la patria Máxima eficiencia Quiero pedir un aplauso Para este compañero General Manuel Quevedo Revolucionario Hombre humilde Trabajador Bueno Esta es una jornada Bonita ¿Vale? Bonita Bonita Desde Pampanito Bonitica Bonitica Desde Pampanito Ahora vamos A Guanare Capital del Estado Portuguesa Vamos a darle Un aplauso A Portuguesa Guanare Guanare Que viva la música Del llano Que vivan Los llaneros Y llaneras De la patria Bueno Allá está Reinaldo Castañeda Reinaldo Compañero Contra el Miranda Gobernador Del Estado Portuguesa Está con Dirigentes Y miembros De los CLAP Y Vamos a proceder A la entrega De 1100 Títulos De tierra Urbana Entregarle Su propiedad De la tierra Solo la revolución Socialista Hace justicia Y construye La igualdad Bueno Camarada Gobernador Desde el calor De Pampanito Al calor De Portuguesa Adelante Compañero Chávez vive Feliz Navidad Mi comandante jefe Nicolás Maduro Desde aquí Desde Portuguesa Desde Guanare Desde la tierra De Bolívar La tierra De Chávez Con usted Roya en tierra Con el amor Revolucionario Aquí se desbordó Guanare Con esta fiesta Feliz Navidad Para todos Nosotros aquí Desde Guanare Acompañado De su alcalde Rafael Calle Acompañado Del presidente Del Instituto Nacional De Tierra Urbana Nuestro compañero José Arangure Y por supuesto De un pueblo organizado Un pueblo valiente Un pueblo amoroso Un pueblo que está Construyendo el futuro Que está construyendo La patria Aquí estamos entregando Como usted bien lo dijo Mil cien títulos De propiedad de tierra Aquí estamos entregando Para dos mil Doscientas Veinte familias Que hoy Son visibilizadas Por el gobierno Revolucionario Desde aquí Desde este sector De Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora Un proyecto hermoso Que está construyendo Que va a iniciar La construcción Con una asamblea De viviendo venezolano Son siete asambleas Viviendo venezolano Que se encuentran Acá en este sector En este momento Ubicado Entre ellas está Nuestros compañeros Ezequiel Zamora Pedro Pérez Delgado Andrés Bello José Facamejo Y Paraíso Bolivariano Ahí están Uno de los sueños En esa maqueta Usted puede observar El sueño que ellos Tienen de construir Este hermoso urbanismo En asamblea Viviendo venezolano Hoy también Entregamos Acá En cinco Comités De tierra urbana Los mil cien títulos De propiedad De su tierra Son Viviendas Que fueron entregadas En la cuarta república Entre los años Ochenta Y noventa Y que nadie Les había Otorgado El título De la tierra Hoy en día Tienen su título De tierra Tienen la propiedad Y se ha llegado A la suprema felicidad Social con nuestro pueblo En estos hogares De la patria Para explicar un poco Desde aquí Desde esta tierra Desde este zamán Hermoso Que tenemos acá En Guanare Voy a dejar con ustedes Al compañero Omar Rodríguez Es uno de los beneficiarios De este centro Ezequiel Zamora Adelante Omar Que viva Chávez Que viva Que viva Nicolás Maduro Que viva Reciba un saludo revolucionario Chavista y antiimperialista Del estado portuguesa Con presidente Nicolás Maduro Aquí estábamos reunidos Pues En una dura lucha Que se hizo Comenzó desde hace ocho años Pues Hoy estamos siendo reivindicados Por los lineamientos Pues Que usted de alguna manera Sigue Llevando Los lineamientos Que le dejó Nuestro comandante Y líder De la revolución Hugo Rafael Chávez Fría Pues Le damos las gracias A Dios Y a él Por ponerlo En ese En el volante Para que dirija Nuestro país Y lo lleve adelante Nosotros pues En ese sentido Nosotros Estamos acá Pues Le presentamos Ya como lo Lo dijo El gobernador Reynaldo Castañeda La maqueta De un proyecto Que nosotros Como asamblea Viviendo Venezolano Pues Desde una dura lucha Pues Con los recursos De nuestro propio Peculio Pues Elaboramos Y hoy en día Pues Se la presentamos Al 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 Ministerio Proyecto Este Presidente Que tiene usted En Presidente Que usted Tiene En su despacho Ya que nosotros De alguna manera Pues Le llevamos También Al vicepresidente Aristóbulo Isturi De la mano De Rosalvi Pérez Que le entregó A él El proyecto Urbanístico Gracias Al presidente Al vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturi Gracias Al gobernador Reynaldo Castañeda Y a toda La gente Del INTI Pues Nuestro sueño Está más cerca De cumplirse Y sabemos Pues Que solamente En revolución Podemos lograr Estos logros También Quiero Quiero No quiero Dejar pasar Este momento Para De alguna manera Hacerle un llamado Pues A la A la A la derecha Que no se equivoque A la derecha Apátrida Que de alguna manera Pues Ha venido Entorpeciendo El trabajo Que usted Dignamente Viene Llevando Pues Le pedimos Que por favor No se equivoque Porque ya usted Ya no es Maduro Usted es un pueblo Carajo Como lo dijo El presidente Chávez En su momento Así pues Comandante Presidente Pues Tiene usted A su servicio Toda esta Militancia Portuguesenia Que está Resteado Rodilla en tierra Con usted Con el presidente Nicolás Maduro Con el Y todos los candidatos Que están en revolución Adelante Comandante Señor presidente También Aquí Nos encontramos También Con cinco Comités De tierras Urbanas Estas mil Cien Títulos de tierra Que hoy se están entregando Gracias a que se dignifica La familia Más de doscientos Dos mil doscientas Familias Que hoy están recibiendo Este título Aquí En este hermoso lugar Como vocero Tenemos al vocero Del comité Tierra Urbana José Páez De José Antonio Páez Perdón Moisés Pérez Moisés Pérez Está con nosotros Y quiere indicar También unas palabras Chávez vive Un saludo revolucionario Socialista Profundamente chavista A usted Presidente Nicolás Maduro Aquí está un pueblo Comprometido Con esta revolución Comprometido Con el legado Del presidente Chávez Y quiero recalcar Al pueblo Venezolano Que aquí Se está entregando El título De propiedad De la tierra A través De los comités De tierras urbanas No como esa falacia Que inventaba La derecha venezolana Encerrado en cuatro paredes Allá en la asamblea nacional Que quería mentirle Al pueblo venezolano Que esta revolución No entregaba Los títulos de tierra Quiero decirle Presidente Que esta revolución Desde que llegó El presidente Nicolás Maduro Democratizó La tierra En Venezuela Hizo lo que Zamora En un determinado momento A través de la guerra federal Se enfrentó A la burguesía Y tierra y hombres libres Decretó Y esta revolución Es lo que ha hecho Entregarle el título De tierra Al pueblo venezolano Así que nosotros Presidente Desde la portuguesa invicta Nosotros Rodilla en tierra Decimos A la oligarquía Pátrida Que jamás Volverán al poder Porque aquí Está un pueblo Consciente Un pueblo Arrestiado Hacer revolución Y destinado Para siempre A ser libre Tengan la plena Seguridad Que aquí Está un pueblo Restiado Con el legado Del presidente Chávez Y con usted A la cabeza Tengan la plena Seguridad Que estaremos A la defensa De la soberanía Y de la integridad De la familia Venezolana A través de Generar Espacio de paz Espacio de armonía Como hoy Jueves de vivienda Jueves de Entrega de tierra Para así Seguir Profundizando La revolución Bolivariana Y socialista De nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Fría Viva Chávez Viva Nicolás Maduro Muchas gracias Presidente De manera formal Entrego al Comité de tierra Urbana José Antonio Páez Uno Su título Ya registrado De la propiedad De la tierra Y como También simbólicamente Al conjunto Residencial Ezequiel Zamora Ese sueño De la patria También le entrego Su título De propiedad De tierra Urbana Ya son dueños De su tierra Y la revolución Bolivariana Sigue al frente Al frente Con usted Presidente Nicolás Maduro Defendiendo Los logros De la revolución Defendiendo Nuestro pueblo Defendiendo El legado Del comandante Eterno Hugo Chávez Adelante Presidente Bueno de aquí Lo que podemos hacer Es darle un aplauso A Guanare Miren lo que tengo aquí Con su permiso Voy a brindar Por la felicidad Del pueblo Venezolano Con este Papelón Con limón De pampanito Que me acaban De regalar Aquí sabroso Mira Con su permiso Tengo su permiso Aquí una vecina Me acaba de traer Este papelón Con limón Me lo voy a tomar De un solo sorbo Por la felicidad Del pueblo Brindo Gracias a los camarógrafos Y a vencer Y a vencir Fíjense Yo le quiero decir A la gente En Guanare Allá Le he dicho Al ministro Que inmediatamente Manten a uno Los viceministros Allá A Guanare Rafael Calle Compañero Alcalde de Guanare Compañero Reinaldo Castañeda Gobernador Para que Ese proyecto Que ustedes Han elaborado Allí Lo iniciemos De manera Inmediata Ya tienen El título De tierra Ahora vamos A construir Las viviendas Para el pueblo Autoconstrucción Del poder popular Consejos comunales De una vez Cayendo y corriendo Como dice Miguel Ángel Cayendo y corriendo Construcción popular Tenemos que acelerar Multiplicar La democratización De la tierra urbana La entrega De las tierras urbanas La entrega De los títulos De propiedad Los proyectos De autoconstrucción Para que Las propias Comunidades Sean Los que resuelven Ustedes no tienen Títulos ¿Qué comunidades Son ustedes? Bueno Mira Aquí hay unas comunidades Sin títulos Bueno ¿Cómo es que dicen A la distancia Del tiempo? En alternativa En el término Del tiempo Y la distancia En 30 días Deben estar entregando De los títulos De tierra A ustedes Ya Es una orden Que estoy dando Que se cumple De inmediata Tierra urbana Para nuestro pueblo Bueno Quiero saludar Me dicen Que radio Miraflores en Trujillo Se escucha radio Miraflores Almiranta Silvia Ernesto Radio Miraflores De Trujillo La veníamos escuchando Por el dial 101.9 FM Vamos a escucharla Una radio De información Permanente Permanente Así Decisión Que se toma Decisión Que se publica Por radio Miraflores Y al mediodía Los invito A mi programa La hora De la salsa Ustedes lo han escuchado La hora De la salsa Bueno Parrumbia un poquito La alegría Del alma Ah Los timbales Tu tocas timbales Algo Bueno Quiero saludar A las autoridades Presentes Al defensa Que cante Quien es gobernador O yo Yo Que quieren Que cante Que baile Que baile Con quien Concilia Bueno Preparen Por ahí Una cancioncita Una salsita Échale Salsita Échale Salsita Para Parará Bueno Quiero saludar A la presidenta Del consejo Legislativo Compañera Yoconda Quevedo Al defensor Del pueblo Del estado Trujillo Jesús Azuaje A la fiscal Superior Del estado Trujillo Chanti El fiscal Chanti Ozaniam Se apellido ¿Dónde es? Alemán Armenio De Armenia Bueno Un saludo Al pueblo De Armenia Igualmente Quiero saludar A los diputados Del bloque De la patria Un aplauso Por ahí está Ulmer Roa Peligroso Con un micrófono El hombre Del micrófono Igualmente Al secretario Estadal De vivienda Por aquí Gilberto Hernández Compañero Quiero saludar Y darle Un aplauso Especial A la fuerza Armada Nacional Bolivariana Al general Morantes Torres Jefe de la región Estratégica Estratégica De defensa De los Andes Tremendo trabajo Morantes Exigente Duro Pero bueno Moral Trabajo Disciplina Compromiso Y amor Por la patria Te felicito Morantes Igualmente Al general Rivas Rojas Comandante Del Trujillo Al general André Gordillo Comandante De la zona Operativa De defensa Integral Segundo Comandante A Gordillo Mira Gordillo Por donde apareció Gordillo Lo conocí yo Cuando yo era Un joven Diputado De 30 años Allá en la Asamblea Nacional Gordillo Era como Teniente O capitán Era un muchacho Era mayor ya Bueno Gordillo Saluda a tu familia Gracias Bueno Igualmente Saludar Al general De brigada Vilfred Bastidas Comandante Del comando De zona Número 23 De la Guardia Nacional Bolivariana Al general De brigada Chacón Ramírez Autoridad Única Portuaria De la Región Andina Mucha fuerza Pues Ahí en los puertos Máxima Lupa Láser Y mano De hierro Igualmente Al Coronel Julián Rosas Alvarado Comandante Del área De defensa Integral De Pampam De las áreas De defensa Integral De Pampam Saludo a todas Las familias De Pampam Igual al Coronel Renzo González Mejía Jefe De la División De medios De milicias De la zona Operativa Integral De Trujillo Que viva la milicia Nacional Bolivariana Vivan los milicianos Y las milicianas Al mayor José Rivera Araujo Comandante El destacamento De la guardia Del pueblo Guardia Del pueblo Igual Quiero saludar También con mucho cariño Mucho aprecio A Leonel Ruiz Alcalde De Pampanito Leonel A Gregorio A Gregorio Betancur Alcalde De Boconó A José Gregorio Díaz Alcalde Del municipio Bolívar A Carmen Elena Benítez Alcalde Alcaldesa Del municipio Candelaria Camarada ¿Cómo está la lucha? Al alcalde Del municipio Juan Vicente Campoelías José Luis Torrealba A Osvaldo Marín Alcalde De Pampan ¿Por qué Se llama Pampan? Ya Pero dilo ahí Para ver Esa es una tierra Muy fértil Presidente Y cuando la estaban Clasificando Era La tierra Del pan Para comer Era Ciclo De corto Y pan Para llevar Lo de ciclo Largo Y esa es una tierra De los dos Panes De los dos tiros Pan Pan Igualmente Un saludo Al alcalde Del municipio Sucre Luis Parrillo El apellido Que da hambre Y la alcaldesa Del municipio Trujillo Luz del Valle Castillo Camarada Saludo A todos A todos Los pueblos Bueno Compatriota Vamos a pasar A una etapa Que para mí Es muy especial De la vivienda A la salud La salud Fíjense ustedes Yo me empeñé En crear Una fase nueva De barrio Adentro Y la llamé Barrio Adentro 100% Ya en el estado Trujillo En las próximas Semanas Voy a volver Para inaugurar Varios ambulatorios Y decretar Al estado Trujillo Como territorio De barrio Adentro 100% En los próximos días Gobernador Comandante Del frente Número uno ¿Cómo va Barrio Adentro 100% Gobernador Bueno Un saludo A todos Y Bienvenida Nuevamente Al estado Trujillo Barrio Adentro 100% En Trujillo Ya se cumplió Afortunadamente Lo que ha sido El trabajo De El sistema Salud Venezolano Con el sistema Salud Bueno Ese legado Que nos dejó El comandante Fidel Castro Comandante Hugo Chávez De barrio Adentro Nosotros Los estamos Trabajando Hace muchos años Y ya La integración De Bueno De los dos sistemas En un solo sistema Está Completamente Cumplida En el estado Trujillo Cerca de 500 Ambulatorios Tenemos En el estado Trujillo Para darle Salud La atención Primaria A la gente Del estado Trujillo Eso es importante Y en el tema Vivienda Voy a agarrar La colita También Para Bueno Para dar Números Porque es importante Estamos entregando Hoy Acá La vivienda Número Un millón Doscientos mil Un millón Doscientos mil A nivel Nacional A nivel Nacional Pero los números De Trujillo Son récord También También Porque en el estado Trujillo A la fecha De hoy Llevamos Treinta y un mil Novecientas veintitrés Viviendas Casi Treinta y dos mil Viviendas En lo que va Desde el dos mil Once A la fecha Y tenemos En construcción Doce mil Actualmente Ahora en construcción Doce mil Doscientas Treinta viviendas Más Es muy importante Que los periodistas Medios de comunicación De Trujillo La radio La prensa Y ustedes por los medios Por las redes sociales ¿Quiénes tienen cuenta Twitter aquí? ¿Quiénes tienen cuenta De Instagram? ¿Quiénes tienen Página Facebook? Bueno Ustedes Tienen que ¿Quiénes tienen WhatsApp? Miren Ustedes Tienen que convertirse En multiplicadores De esta verdad En el estado Trujillo Hoy No ha terminado El año Imagínense El número ¿Cómo se va a incrementar? Hemos construido Y entregado ya Treinta y un mil Novecientos Veintitrés Viviendas Y en este momento Se están construyendo Doce mil Trecientas Treinta Nuevas Viviendas Esto nos da Casi Cuarenta y cuatro mil Viviendas Así que Son datos Es un récord Es un récord La tuya se está Construyendo Tiene la seguridad Bueno Individualmente Bueno la vas a tener Eso dice mucho Bien de ti Que estás con la revolución No por intereses materiales ¿Verdad? Un aplauso a esta compañera Bueno Yo quiero Volver a brindar Pero ahora por Trujillo Por Trujillo Vamos a brindar Por la vivienda Y por barrio Nuevo Barrio Adentro Cien Por ciento ¿Verdad? Ya Trujillo Ha hecho el trabajo Lo que falta Es que vengamos Porque yo quiero Decretar Cada estado Del país Territorio Barrio Adentro Cien por ciento Para consolidar El sistema De medicina Familiar De medicina Que toca A la comunidad No se trata Solo de construir Viviendas Comunidades Urbanismo Se trata de que Allí tienen que estar Todas las misiones Y grandes misiones Y la primera de todas Tiene que ser La misión barrio Adentro La salud Pública Para el pueblo Tiene que estar De la mano El médico La médica La enfermera El enfermero Tiene que estar De la mano De la mano Ah no Esta es mi papelón ¿Vale? Dame mi papelón Me está llegando Otro papelón Con limón Está sabroso ¿Vale? Y el calor Está aquí Así que ahora Voy a brindar Por barrio Adentro Cien por ciento Y por Trujillo Vamos entonces A hacer un pase Allá en el estado Cogedes Municipio Municipio Tinaco Allá en el estado El consultorio popular Adelante Buenas tardes Buenas tardes señor presidente Aquí estamos Con el pueblo Cogedeño Inaugurando este consultorio popular Tipo 3 Que tiene 3 equipos básicos de salud Que va a atender A 3 poblaciones La caja de agua Caja de agua La caja de agua Caja de agua Caja de agua Y casa de madera Pero también señor presidente Es importante decirle Cómo el pueblo El estado Cogedes Se le ha tenido La conformación De 10 asic Esas 10 asic Con 219 consultorios populares Con 10 CDI 10 salas de rehabilitación Un Un CAT Un hospital Y eso conforma Todos los elementos Desde el punto de vista De infraestructura Para decretar La cobertura 100% Tal cual Como usted nos lo ha venido Sugiriendo Como usted nos ha instruido Tenemos entonces aquí 289 médicos Con sus equipos básicos de salud Para poder dar cobertura A toda la población Cogedeña Es además muy importante Destacar Que el pueblo de Cogedes Es además Vanguardia En la relación De los equipos básicos de salud Con los CLAP Tal cual Como también usted Nos instruyó Para lograr Establecer Todas las necesidades Del pueblo Y también lograr El acceso A los medicamentos A través de los CLAP Entonces estamos hoy En el consultorio popular José Gregorio Hernández Que lo estamos inaugurando Que además Es producto De todo el esfuerzo De las comunidades De este sector Que a través De este consultorio Fuera construido Y estuviera hoy En el baluarte De ser El último Que nos señala Cogedes Como cobertura 100% De barrio adentro En el baluarte De ser El último También es importante Decir Presidente Que aquí tenemos 289 médicos Integrales comunitarios Y médicos generales Integrales Venezolanos Y venezolanas Que están En cada uno De los consultorios Populares Es decir Que hoy Nuestros médicos Y nuestras médicas Formados en revolución Están asumiendo La atención primaria De salud Están asumiendo Este reto Tan importante De el barrio adentro 100% Que va más allá De la atención Que significa La articulación Con todas las bases De misiones Con todo El sistema De misiones En la área De salud integral Comunitaria Esa articulación Que permite Entonces Que las políticas Sociales Del gobierno Que esas políticas Como usted Ha señalado En la agenda De la suprema felicidad Logren Concretar Materializar El buen vivir De nuestro pueblo Es parte De Este Lo que Venimos Construyendo Con esta política Barrio adentro 100% Me acompañan Acá El vocero Del poder popular Luis Lima Me acompaña La gobernadora Margao Codoy Me acompaña Aiza Gauna Y me acompaña El jefe De la SODI Almirante Quintero Quintero Y yo le voy a dar El pase Aquí Al vocero Del poder popular Luis Lima Para que comente Con usted Cómo fue El proceso De construcción Y de Cobertura Que se llevó a cabo Con este Consultorio popular Aló Buenas tardes Presidente Un saludo Revolucionario Y chavista De Cogedes Tierra De José Laurencio Silva Aquí estamos Presidente Una lucha más Como lo dice Nuestra ministra Una lucha más De salud Gracias al presidente Hugo Rafael Chávez Fría Comandante eterno Que nos dio la responsabilidad Donde Los consejos Comunales Organizados Seis consejos Comunales Organizados Dimos la lucha El compromiso Para realizar Este sueño Como lo es El consultorio popular Doctor José Gregorio Hernández Aquí en el municipio Tinaca Una lucha De verdad De bastante esfuerzo Un compromiso De nosotros Como voceros Y poder popular Organizado Donde Dimos la tarea De sumir El compromiso De darle solución De salud A nuestras comunidades Tenemos en el área De influencia Tres comunidades Como lo son Caja de Agua 1 Caja de Agua 2 Y Caza de Madera 3.213 habitantes Y 988 familias Que hacen vida A diario Aquí las 24 horas Presidente Este es un compromiso De nosotros Gracias al gobierno Revolucionario Gracias al poder popular Gracias a la gobernadora Erika Faría Nuestra camarada La doctora Aiza También Directora de salud Que nos ha apoyado Para que esto Se diera un logro más Como Es la atención médica Que se merece Nuestros usuarios Que hacen vida a diario Y como El compromiso De nosotros Es velar Porque la atención De estos usuarios Sea una atención digna Como lo dijo Nuestro comandante Eterno De que sea una atención 100% Y así lo estamos logrando En este municipio Tinaco En el estado Cogedes Que le ha respondido A la revolución Y siempre seguirá Respondiéndole Con el compromiso De dar la lucha El cual Esta gente De la cuarta No volverán Más nunca Al poder Presidente Aquí está un pueblo Comprometido Con usted Con la revolución Y con la salud A salir a la calle A patear A las comunidades A darle atención Médica A todos esos usuarios Que hacen vida Aquí en el consultorio Aquí tenemos Este también La atención De los médicos Que salen al terreno A darle solución A estos pacientes Que en verdad Necesitan los medicamentos Gracias a los clas También tenemos el compromiso De llevar Llevarle la medicina A casa A casa A estos habitantes Presidente De verdad Muy comprometido Con la revolución Y dándole respuesta Como usted lo dice Al pueblo Que es el que se merece La revolución Y aquí no lo vamos a defraudar Presidente De verdad Le hago el pase A nuestra gobernadora Bueno un saludo Caluroso Amoroso A nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Moro A toda la población De Pampanito Allá Desde donde se está dando Ese bonito acto Donde pudimos compartir Y recrearnos En la concreción De logros A favor de nuestro pueblo Cogedes está de júbilo El Cogedes invicto Y productivo Está de júbilo En la mañana Presidente Y a todo el pueblo Venezolano Debo decir Estuvimos con el Ministro de la Cultura Entregando más de 200 Cerca de 250 pensiones A cultores y cultoras Y de allí nos vinimos Para acá Para este consultorio popular Que es producto Del trabajo del gobierno Bolivariano Pero también es producto De las luchas De un pueblo Cerca de 10 años Tiene esta comunidad Organizándose Y dentro de sus prioridades En los gobiernos De calle Que hemos realizado Bueno Unimos los esfuerzos Para hoy Aportar un granito de arena Desde aquí Desde Caja de Agua Para declarar a Cogedes 100% salud Ya nuestra ministra Amiga de Cogedes Comentaba toda la capacidad En infraestructura Que hemos alcanzado Para poder hoy Materializar este logro Junto a usted Presidente Nicolás Maduro E inspirados en el ejemplo Y en el amor De nuestro comandante Chávez Pero yo quiero tomarme Unos minutos Para reconocer Al ejército De hombres y mujeres Desde los comités de salud En cada una de las comunidades En cada una de las ACID Pasando por los médicos Integrales comunitarios Y todo el ejército Del Ministerio de la Salud De Fundasalud Y de todo el pueblo Que de alguna manera Ha asumido como suya La bandera de la prevención Y la bandera de la salud No nos queda más Presidente Que agradecer Amor con amor se paga Contamos con usted Y usted cuenta con nosotros En la trinchera que sea En el escenario que sea ACOJEDES va a seguir apoyando Y respaldando Con hechos concretos Como este el día de hoy Dos mil millones de bolívares Que fueron invertidos A través del Estado En este módulo Para nosotros Seguir cosechando victorias Desde aquí No nos queda más Que agradecer Y ratificar nuestro compromiso Es un compromiso De todo un pueblo Estuvimos en la mañana Con nuestra ministra En una asamblea En un encuentro Debatiendo lo que significa 100% cobertura barro adentro Que no creamos Pues que En la declaratoria de hoy Nos ligera de trabajo No Por el contrario De lo que se trata Es ahora de ir Cada día más A las comunidades A impulsar la salud Y sobre todo La prevención de salud Contamos con un Personal especializado Pero también contamos Con un pueblo Como lo demostró El compañero Luis vocero De la comunidad Que asume La construcción de vivienda Que asume La transformación De la materialidad Del pueblo Pero que también asume La responsabilidad De la suprema felicidad Como se ha dicho El día de hoy Así que muchísimas gracias Presidente Y le damos el pase Que asume La transformación De la materialidad Del pueblo Pero que también asume La responsabilidad De la suprema felicidad Como se ha dicho El día de hoy Así que muchísimas gracias Presidente Y le damos el pase Allá Al estado Cogedes Allá al llano Venezolano Portuguesa Entrega De títulos de tierra Inicio de nuevos proyectos Y Cogedes Cogedes El llano Caliente llano De la patria Los felicito Cogedes Ya es territorio Barrio adentro 100% Felicidades A la compañera Erika Faría A la compañera Margot A la ministra Luisana Y lo que decía Margot Y decía Luis Eso hay que mantener Ahora el esfuerzo Permanente La visita Casa por casa Todas las tardes Que hacen los médicos Y las médicas Cubanos Venezolanos Casa por casa Todos los días De dos de la tarde A siete de la noche Y cuando hay alguien Enfermo Ahí no se está pensando ¿Tiene plata usted? ¿Ah? No, se le llama Mira que tengo La abuelita enferma No se puede parar De la cama Y llega el médico ¿Cuándo fue eso así? Díganme ustedes ¿Eso era antes así? Jamás ¿Y cuánto le cobra El médico cubano Venezolano Si lo visita a su casa? ¿Y cuánto le cobraría Una clínica privada? Yo les voy a decir Que mira, mira, mira Un ojo de la cara Le cobraría Y le quedaría debiendo Y le tendría que pagar Con el otro ojo Por eso tenemos que construir La salud pública Universal Gratuita Y de calidad Declaro al Estado Cogedes Territorio Barrio adentro Cien por ciento Felicidades Cogedes Gracias Cogedes Y a mantener la calidad En la atención En el amor En el carácter científico Humanitario Y a través de Barrio adentro Cien por ciento Que le llegue la medicina Al pueblo Si le llega Ahí si no se la roban Los pelucones Los parásitos Y los bachaqueros ¿No? Barrio adentro Cien por ciento Es la gran respuesta A la guerra Que nos han hecho Con la farmacia Y con las medicinas Barrio adentro Cien por ciento ¿Qué sería de Venezuela Si no hubiera Barrio adentro? Nos hubieran hecho Un daño grande Y ochocientos salud Ministra Ochocientos salud Con Barrio adentro Cien por ciento Con el Instituto De los Seguros Sociales Con Farmapatria Y con todos los que se sumen A este esfuerzo sano Para resolver Y mantener a nuestro pueblo Atendido En salud Y en medicina Y vencer la guerra Perversa y criminal De la derecha Fascista Una guerra Nos la han calculado Mira Cada paso Ellos creían Que podían con nosotros Ellos creían Que podían con nosotros Empezaron En el 2013 temprano Catorce Quince Dieciséis Y aquí vamos Para el dos mil diecisiete Y para el dos mil siempre Con el pueblo bolivariano El legado de Chávez Y la revolución bolivariana De pie Caminando hacia adelante Marchando hacia adelante Bueno y ahora vamos a hacer el último pase De la tarde de hoy En el campo Del poder popular Comunitario Pero en el campo De la salud Vivienda y salud Dos derechos del pueblo Solo en revolución En socialismo Ahí ustedes pueden ver Es muy importante Reflexionar Y que nuestro pueblo Tenga Mira Su conexión Con la verdad Compañeros militares Compañeros Compañeras Del poder popular Autoridades públicas Dos modelos En vivienda Ustedes elijan Ustedes eligen En vivienda Quieren capitalismo O socialismo Quieren salir a buscar Su vivienda Al mercado inmobiliario Especulador Y parásito Eso es lo que le ofrecen ellos Ustedes deciden En vivienda Yo no abro Filosof Como decía la canción De Ali Como dice Como es la de filosofar Usted me perdona Don Yo no sé filosofar Pero de gran misión Vivienda Si puedo hablar y hablar Porque tengo la moral De construir la vivienda Para el pueblo Y para el pueblo Carajo solo Para el pueblo es Así es Tengo moral Concreto Concreto Yo pudiera decirle Por favor ministra Pásenme los datos De cuántas viviendas Ha construido La revolución En el estado Miranda En el estado Lara Y en el estado Amazonas Con la gran misión Vivienda Venezuela Y cuántas viviendas Ha construido El majunche Del periscop El gobernador De Lara Y el traidor de Amazonas Y el traidor de Amazonas Es un dato que les doy Y hacemos la suma Y hacemos la suma Miren Yo les voy a dar este dato Anótenlo Solamente de la gran misión Vivienda Venezuela Sin sumarle Sin sumarle los datos De barrio no Barrio tricolor Porque es una paliza Y da pena Da pena Socialismo Capitalismo Solidaridad de Cristo Egoísmo del diablo Felicidad del pueblo Individualismo Infeliz Ustedes eligen Todos los días Uno elige Y la suma De todo eso Yo quiero que ustedes Miren Oye Ernesto Villegas Me dicen Que por ahí Hay una etiqueta Que está De primero En el mundo Hoy La etiqueta Millón doscientos Y las que faltan Numeral Millón doscientos Y las que faltan ¿Qué número es este? Miren este dato Anoten ahí Concreto Que cada quien saque sus conclusiones Yo le hablo al venezolano Sencillo A la venezolana Sencilla A la gente Del pueblo A la gente de verdad Que pueda tener Críticas a la revolución Si hay muchas cosas Por hacer todavía Que todavía Estamos batallando duro Con la guerra económica Si Pero sin revolución Ya tuvieran matado Hombre y mujer del pueblo Ahí tenemos a los CLAP Batallando Y llevándole alimento Al pueblo Ahí tenemos la agenda económica Bolivariana Ahí tenemos la gran misión Abastecimiento soberano Y estamos en batalla Y vamos a ganar La guerra económica La vamos a ganar En función del pueblo Ahora fíjense ustedes Vivienda Podemos ir en lo concreto En cada tema En estos días Vamos a hacer una reunión Con los gobernadores Revolucionarios Para que nosotros Analicemos cada tema Seguro hay muchas cosas Que hacer Yo tengo aquí Cuatro anuncios Que hacerle De cuatro regalos Que le traigo Al pueblo de Trujillo Con esta visita Ya los voy a hacer Hay muchos otros temas Que dejo Para la próxima visita De las próximas semanas Concreto Ernesto Villegas Polja Tú eres jefe De comunicación Información Tú eres jefe De toda esta Red De tuitero Facebookero Y Estangraceros Ahora fíjense ustedes En el estado Lara Yo respeto Al gobernador De Lara Aunque lamento Mucho Que el próximo año En las elecciones De gobernadores Le vamos a ganar El estado Lara Y él va a quedar Desempleado Lo lamento Lo lamento Porque lo respeto Pero para el estado Lara Habrá una buena Sorpresa El próximo año Y tendremos La victoria Y recuperaremos La gobernación Del estado Lara El próximo año 2017 Atención Lara Atención Guaros y Guara En el estado Lara Nosotros hemos Construido Y terminado 36 mil Viviendas Yo le pregunto Al estado Lara ¿Cuántas viviendas Ha construido Y terminado Y entregado El gobernador De la derecha? Ninguna El modelo De ese gobernador Es el modelo Capitalista Del mercado Inmobiliario Si usted Se le acerca A ese gobernador ¿Le puede pedir Una vivienda? Él le va a decir Ve y cómprala Ve y compra Tu vivienda Chica Estado Miranda Ve y sumando Ernesto Villegas Estado Miranda La revolución Nicolás Maduro Con el apoyo Gigantesco De Elías Agua Protector de Miranda Hemos construido Y entregado Al día de hoy 131 mil Viviendas Nuevas De paquete ¿Cuántas viviendas Ha construido El majunche Del periscop? Puro periscop Puro periscop Ahora se la pasa En pericopao No digo más Ninguna vivienda Cero El gobernador Del estado Miranda Ha construido Cero vivienda Mira Este es el Este es el Saseña Cuando usted lo vea Hágale así Mira Majunche Majunche Mira Cero Mira Tiene cero Majunche Cero en todo Cero en todo En vivienda En salud En educación En vialidad Cero 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 Majunche Y en el Estado Amazonas El majunche Del periscop Y el majunche De Cero En el Estado Amazonas Ernesto Villegas Polhap La revolución Ha construido Y entregado Al día De hoy 9.532 Viviendas Y la próxima Semana Voy a Amazonas A entregar La vivienda 10.000 Para el Pueblo De Amazonas Saquen Sus propias Conclusiones Saquen Sus propias Conclusiones La suma Da Mientras La revolución En los Cuatro Estados Que Gobierna La Burguesía Y la Derecha Ha construido Perdón En los Tres Estados En los Tres Estados Que gobierna La burguesía Y la Derecha Ha construido En estos Cuatro Años 176.532 Viviendas La derecha No ha construido Ni una Sola Vivienda Saquen Saquen Conclusiones Y esto Podemos Analizar Nosotros Tema Por Tema Tema Por Tema Y solo Estoy Comparando Los Tres Estados Que ellos Gobiernan Tres Estados Que ellos Gobiernan No han Construido Una Vivienda Una Vivienda Ustedes Creen Que eso Es Aceptable Para el Pueblo No se Dejen Confundir Hay gente Que se Deja Confundir Y nosotros Echando El Resto Trabajando Trabajando Con los Clubs Con la Vivienda Con la Educación Y la Burguesía Lo único Que hace Es criticar 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 Ya Basta Pues De esa Criticadera Inútil Oposicionista Y Sabotear Y Sabotear Sujeten La Lengua Derecha Y Póngase A Trabajar Sujetate La Lengua Hay una Canción Que se Llama Sujetate La Lengua Sujetate Sujetate La Lengua Sujetate A La Derecha Si no Van A Trabajar Que Por Lo Menos Dejen Trabajar A Los Que Lo Estamos Haciendo Por El Pueblo A La Revolución Bolivariana Mira Ernesto Villegas Polja Compañero Manuel Quevedo Estos son Datos Muy Contundentes Si nosotros Comparamos Los datos De Educación De Salud De Alimentación De Generación De Empleo Etcétera Etcétera Todos los Datos Del País La Derecha Lo Que Hace Es Echa Broma Pues Fuñir Fuñir Y Fuñir Porque Estamos En Horario Infantil Y Tenemos Muchos Niños Y Niñas Viendo El Programa Vamos A darle Un Aplauso A Todos Los Niños Y A Todas Las Niñas Que Nos Están Oyendo Y Viendo Que Vivan Los Niños Que Que Vivan Las Niñas Vamos A Arrancar Duro Con Los Temas Quieren Debatir Debatamos Sobre La Realidad Pues Debatamos Que Haces Tú Por El Pueblo Y Que Hago Yo Y Mientras Tanto Vamos A Cantarle La Canción Sujetate La Lengua Sujetate Sujetate La Lengua Sujetate Que Se Sujeten La Lengua Vale Bueno Vamos A Margarita ¿Quiere Ir Para Margarita? Vamos A Bañarnos En Las Playas Vámonos Para El Municipio Mariño Comunidad De Palguarime Allá Va A Recibir El Pase Para Inaugurar El Consultorio Popular De Salud Tipo 2 Palguarime De Allá De La Zona De Guayquerí En El Municipio Santiago Mariño Y Con La Inauguración De Este Consultorio De Barrio Adentro Vamos A Proceder A Declarar El Estado Nueva Esparta Nuestra Hermosa Zona De La Patria Vamos A Declararla Estado Y Zona Barrio Adentro 100% Adelante Compañero Jorge Arriaza Adelante Gobernador Bueno Presidente Aquí Estamos En Nueva Esparta Y La Verdad Que Es un Privilegio Histórico Poder Compartir Con Usted Y Que Usted Declara Este Estado Con Cobertura 100% En Atención Primaria De Salud Estamos En Un Municipio Donde El Alcalde Es Oposición Y Aquí Como Usted Lo Decía El Alcalde Tiene Un Solo Consultorio Y Más Bien Lo Está Atendiendo La Gobernación Ese Consultorio Porque Lo Tienen Abandonado Ahora Si Nosotros Vemos Aquí El Mapa Aquí Me Acompaña El Gobernador General Jefe Cacheroso Mata Figueroa Este Es el Estado Nueva Esparta Y Aquí Están Las Siete Áreas De Salud Integral Comunitaria La Primera En El Territorio Más Extenso Donde Está La Península De Macaná Donde Está La Isla De Coche En Tubores Tiene Treinta Consultorios Estuvimos Aquí En Boca Del Río El Sábado En Una Base De Misiones Inaugurando El Consultorio De La Base De Misiones Después Tenemos En La Segunda Área De Salud Integral Aquí Estos Dos Municipios Tanto García Como Díaz Bueno Aquí Hay Treinta Y Siete Consultorios Esta Es La Tercera Área Que Donde Estamos Aquí En Por La Mar En Mariño En El Sector Palguarime Que Es tierra Guayquerí Aquí Nos Acompaña Incluso El Vocero Presidencial Del Consejo De Gobierno Popular De Los Pueblos Indígenas Guayquerí La Cuarta Esta Tiene Treinta Consultorios La Cuarta SIC Tiene Veinte Consultorios La Quinta SIC Tiene Once Consultorios La Sexta SIC Que Es Juan Griegos Marcano Tiene Veintiséis Consultorios Y La Séptima SIC Que Es Nuestra Isla De Coche Tiene Nada Más Y Nada Menos Que Siete Consultorios En Cada Una SIC Hay Un CDI Hay Un Centro De Alta Tecnología También Hay SRI También Y Esto Es Lo Que Constituye La Garantía Con Dos 285 Médicos Doctores Y Doctoras Con 244 Enfermeras Y Enfermeros Bueno Constituye La Cobertura 100% Del Estado Margarita Yo quiero Darle La Palabra Al Gobernador Mata Figueroa Aquí Está Su Equipo De Trabajo El Director De Salud Aquí Está La Compañera Melita El Derecho De Nacer Amelita Que Es Del Poder Popular Del Consejo Comunal Aquí Está La Misión Del Estado Yo quiero Darle La Palabra Para Que Además Entremos Al Consultorio Y Hablemos Con Nuestra Doctora De Nueva Esparta Médica General Integral Que Se graduó Usted Le Entregó El Título De Medicina General Integral En El Poliedro Y Que Está Atendiendo Ya Su Comunidad Aquí En La Casa Comunal Donde Está Este Consultorio Gobernador Gracias Vice Presidente Saludo Presidente Nicolás Maduro De Parte De Todo El Pueblo Nueva Espartano Hoy En El Marco De La Agenda De La Felicidad Estamos Inaugurando Este Consultorio Y Podemos Hablar De Que En Nueva Esparta Los Mil Ciento Cincuenta Kilómetros Cuadrados En La Isla De Margarita En La Isla De Coche Y En La Isla De Coagua Hay Cobertura Cien Por Ciento De Salud Para Nuestros Habitantes Un Esfuerzo Enorme Del Gobierno Revolucionario Como Un Solo Equipo El Gobierno Revolucionario A Nivel Nacional A Nivel Regional Y A Nivel Municipal Trabajando Porque Nuestro Pueblo Perciba Los Beneficios De Un Gobierno De Una Revolución Que Se Preocupa Y Que Trabaja Verdaderamente Por Su Pueblo Bueno Bueno Vamos a Entrar Consultorio 161 Consultorio En esos 1150 Kilómetros Cuadrados Que Tiene El Estado Nueva Esparta Y Aquí Está Fíjense Vamos A Esperar Que Llegue La Cámara Para Que Veamos A Nuestra Compañera Doctora María Castro Ella Nació En El Estado Vargas Pero Vive En El Estado Nueva Esparta Incluso La Comunidad Le Ha Dado Su Vivienda Aquí Gracias Al Poder Popular Caramelita Que Es Parte Integral De Barrio Adentro 100% Y Usted Sabe María Para Hacerle La Pregunta El Presidente Maduro Este año Bajó El Ingreso Nacional En Dólares El Petróleo Bajó Este año De Guerra Económica El Presidente Maduro Le Puso Al País Y A Su Gobierno Y A Todo El Pueblo El Desafío De Barrio Adentro 100% Y Al principio Pueblo Y El Poder Popular Del Estado Nueva Esparta Sus Médicos Sus Médicas Al Gobernador A Los Alcaldes Bolivarianos Yo Quiero Darle La Palabra A María Para Que Nos Digas María Cómo Llegaste Hasta Aquí Este Consultorio Cuántas Familias Atiendes María Ha ido Casa Por Casa Con El Poder Popular La Compaña Amelita La Compañera La Conocen Ya A La Los Cinco Mil Médicas Y Médicos Integrales Comunitarios María Buenas Un saludo Revolucionario Muy Agradecida Contenta Con este Gran Logro Que Hemos Hecho Hasta Ahora Gracias A todo El Apoyo Tanto De Salud Consejo Comunal Hasta Los Momentos Mi Manera Que Yo Llegué Aquí Yo Llegué En El Mes De Julio Empezamos Primero Con La Comunidad Dispensar Isando Eh Ellos Me Facilitaron Junto Con El Ministerio La Vivienda Estoy viviendo Actualmente Aquí Comenzamos A dispensarizar Logramos La Casa Del Consejo Comunal Ellos Nos Facilitaron Dos Ambientos Donde Está Funcionando El Consultorio Como Tal Hasta El Momento Llevamos Dispensarizado Dos Mil Seiscientos Habitantes Y Tenemos Seiscientas Dos Familias Como Tal Ya Dispensarizadas Tenemos Como Principal Enfermedad Aquí La Hipertensión Arterial Y Tenemos Como Prevalencia Aquí También En edad De Veinticinco A Cuarenta Cuatro Años La Población De Adultos Y Adulto Mayor De Veinticinco A Sesenta Y Cinco Años Este Que Prevalece Mucho Aquí La Envejecida De Restos Dispensarizados Como Tal Discapacidad Tenemos Treinta Discapacitados En La Zona Como Tal Hasta Los Momentos Aún Nos falta Seguir La Dispensarización Como Tal Ya Nos falta Poco Tenemos Una Población Total De Tres Mil Habitantes Y Bueno Ya Falta Poquito Pero Lo Más Importante De Esto Es El Logro De Obtener Esto La Atención Como Tal A La Población A La Comunidad Como Tal Y Todo Lo Que Se Ha Logrado Gracias A La Revolución Gracias A Toda La Intervención Del Ministerio De Salud Como Tal Gracias Al Consejo Comunal A La V Che Que También Hemos Trabajado En Conjunto Junto Con El CLAS Que Han Colaborado Con Nosotros Trabajando En Esta Dispensarización Nos Hemos Cruzado Esas Informaciones Referente A Este Tipo De Comunidad Como Tal Y Entonces Tenemos Un Control Total En Esa En Esa Aspecto Hasta Ahorita Y Seguiremos Hasta El Final Cumpliendo Haciendo Y Llevando Salud A Cada Rincón De Nuestro País De Nuestra Zona De Nuestra Comunidad Y De La Población De Paluar Amelita Porque El Poder Popular No Puede Faltar Y Nosotros Aquí Yo Quiero Que Tú Y Nosotros Aquí Yo Quiero Que Tú Hay Problemas Parece Con La Señal Que Estamos Viendo En La Pantalla Parece Que Hubo Problemas Con La Transmisión De Nueva Esparta Por Favor El Equipo Técnico Sí Porque Empezaron A aparecer Imágenes Distintas A la Transmisión Si se Retoma La Transmisión La Conexión Por Favor Me Avisa Dame Mis Mis Datos Fíjense Dame La otra Ficha Que Técnico Fíjense Fíjense Ustedes Otro Dato Ernesto Villegas Estos son Datos Muy Contundentes Fíjense Ustedes A nivel Nacional Porque Esto Es Invisible Esto Lo que voy Yo estoy Diciendo Es Invisible Lo que Es Visible Es Lo que Nos Imponen La Prensa La Radio Y La Televisión De La Burguesía Que Es Un País Catastrófico Que En la Realidad No Lo Encontramos Hay Problemas Y Lo Estamos Enfrentando Nosotros Somos Los Enfrentamos Ellos Los Crean Nosotros Los Enfrentamos Y Los Solucionamos Todos Los Problemas Yo Le Dije Ernesto Vamos A Hacer Ustedes Saben Una Cosa Yo Cambié El Programa De Los Martes En Contacto Con Maduro Y Ahora Lo Voy A Hacer Todos Los Domingos A Las 12 Del Mediodía En Horario Estelar De Los Domingos Y Este Domingo Les Voy A Hablar De Siete Temas Y Los Dos Modelos Siete Temas Y Dos Modelos Con Datos Concretos Soy Capaz De Llamar A Los Jefes De La Oposición Para Que Me Digan Alguna Palabrita En El Programa No Le Gusta La Idea ¿Verdad? O Para Cantarle ¿Cómo Es La Canción? Sujetate 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 La Leng Cuando Ustedes Los Vean Por Ahí Caminando A Ellos Se Reúnen Varios En Una Esquina Y Le Empiezan A Cantar Y Le Cantan Cuando Vaya Pasando Alguno De Ellos No Quiero Nombrar Ninguno Porque Son Pavosos Toditos Mira Como Empavaron A Hillary Clinton Ellos Todos Se Pusieron A Apoyar A Hillary Clinton Hillary Clinton Perdió Las Elecciones Porque La Derecha Venezolana La Apoyó Y La Empavó Esa Palabra No Tiene Traducción Al Inglés Alguien Que Haya Vivido En Estados Unidos Que Me Diga Cómo Se Puede Ah Cómo Llaman Eso En Estados Unidos Tú Que Viviste En Estados Unidos Escalona La La Llenaron De Pava De De Mala Suerte La Derecha Por eso Yo no quiero Ni Nombrarla Ya Porque Son Unos Pavosos Tan Empavados Eso Si Cuando Ustedes Se Acerquen A Ellos Sape Gato Le Dicen Sape Gato Yo Tengo Por Aquí El Cristo Que Me Bendijo El Papa Francisco Hace Dos Semanas Yo Cuando Los Veo A Ellos En Televisión Algo Así Va De Retro Satanás Por Eso El Domingo Que Viene Voy Con Todo Y Voy A Demostrar Parte De Lo Que Estoy Haciendo Para Que Nuestro Pueblo Se Tire La Calle Al Debate A Ganar La Batalla De Las Ideas La Batalla Por La Verdad De Venezuela En Cada Esquina En Cada Liceo En Cada Centro De Trabajo En Cada Urbanismo Con Moral Porque Tenemos Moral Tenemos Cara Para Dar Podemos Verle A Los Ojos A Nuestros Hijos A Nuestras Hijas A Los Muchachos De Ojos 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 Obrado Con Sencillez Con Con Compromiso Con Sacrificio Y Con Honestidad Y Seguiremos Obrando De Esa Forma Yo Les Dije Mi Obsesión No Es la Reelección Presidencial Ni Ser Candidato Esa No Es Mi Obsesión Mi Obsesión Es La Felicidad Del Pueblo Mi Obsesión Es La Recuperación Económica Del País Mi Obsesión Es una Economía Potencia Esa Es mi Obsesión Y a eso Me voy a Dedicar Todo El Tiempo De Todos Los Días En El 2018 Veremos Nos Veremos Las Caras Mientras Tanto Trabajo Y Más Trabajo Para Ser Patria Para Construir Patria Bueno Pongan Parece Que ya Está Listo El Pase Abre Un Poco La Toma No Me La Pegues Tanto Compadre Vamos a dar un aplauso A los Camarógrafos De Vive TV Que Viva Vive Abre Un Poquito La Toma Para Que Se Vea Atrás Está Bien Bonito Dale 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 Ahí Está Bien Miren Fíjense Ustedes Tomen Notas Ernesto Villegas Por Hab Diariamente Nosotros Atendemos Todos los días Hoy por ejemplo A las 8 de la noche Al cierre del día Habremos atendido A más de 140 mil Ciudadanos y ciudadanas Por ejemplo Ayer Atendimos A 142 mil 857 Compatriotas Atendidos No se le cobró Ni medio Y salieron Con su medicina Del consultorio Y luego La llamada Del médico ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te cayó? Te tengo que visitar Y lo visita Diario Semanalmente La semana pasada Atendimos Más de un millón De compatriotas Un millón Le cobramos algo Le saqueamos el seguro Le sacamos un ojo Ernesto Villegas Toma nota Y en el mes de octubre Rompimos el récord De atención Porque atendimos Más de 4 millones De compatriotas Desde un dolor De cabeza Una gripe Un problema De hipertensión Cardíaco Estomacal Asma Muchos casos De asma Con la lluvia Yo soy asmático Soy alérgico Tú eres asmática Asma Hipertensión Diabetes Etcétera Y de ahí Remitimos a los CDI Hoy por hoy Hoy por hoy Revisa eso Por favor Hoy por hoy Tenemos 12.874 Consultorios De barrio Adentro Con médicos Y médicas Las 24 horas Del día Enfermeros Y enfermeras Cubanos Venezolanos Y de otros países Hay guatemaltecos Brasileros Uruguayos Colombianos Que estudiaron En las universidades Y se quedaron Aquí Así que Es muy importante Estos datos Que el pueblo Los visibilice Para que el pueblo Pueda defender Su salud pública Y además Para que Consolidemos Todos los comités De salud Todas las áreas De salud Integral Las así Y seguir consolidando Todo este sistema Quiero darles la palabra Al general En jefe Carlos Mata Figueroa Allá en el estado Nueva Esparta Para retomar El pase En el que estamos Declarando El estado Nueva Esparta Como estado Barrio Adentro 100% ¿Estamos listos? Bueno Nueva Esparta Adelante General Gracias Presidente Bueno Como nosotros No debemos Al pueblo Aquí está Una representante Del consejo Comunal De Palguarime Amelita Amelita Es conocida Por su trabajo Laborioso Diario Oportuno Ella es parte También de los CLAP Y ella tiene Una experiencia Buena En Palguarime Que tiene que ver Tanto con El consejo Comunal Con lo A la VCH Con lo que significa Tener este consultorio Tipo 2 Ahora en Palguarime Amelita Saludo a nuestro Presidente Nicolás Maduro Buenas tardes Presidente Buenas tardes Presidente En este momento Reciba un saludo Bolivariano Socialista Chavista Presidente Aquí estoy Muy agradecida Porque la comunidad Por fin Va a tener Algo tan importante En este momento Como es el motor Número 2 Que es La farmacia Y salud También le agradezco Esto Presidente A la autoridad De la salud El doctor Luis Gamero Y a la doctora Y a la doctora María Castro También a la jefa Milka De Asic Tres Huayquerí También A la licenciada Francis Vázquez Y Jesús Hernández Parece mentira Presidente Primero tengo que Darle las gracias Al todopoderoso Y Sobre todo A nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Fría Quien es el Quien es el Quien es el Fundador Presidente De todas Estas maravillas Que hemos tenido En todo el país Presidente Jamás Habíamos tenido Tantas cosas bellas Que nos ha dado Nuestro presidente Y ahora usted Presidente Muy agradecida Estoy con usted Y le voy a leer Una frase muy linda Que tiene el Che Guevara Aquí en la pared Para que usted la vea Debemos formarnos Como personas ¿Verdad? Que trabajemos más Y critiquemos menos Y Que construyamos Más Y destruyamos Y destruyamos Menos Que prometamos Menos Y resolvamos Más Que esperemos Recibir Menos Y demos Más Que digamos Más Ahora Y no mañana Palabra de Ernesto Che Guevara Presidente Dios lo bendiga Presidente Maduro Dios lo bendiga Presidente Maduro Bueno Gracias Presidente Gracias por todo el apoyo Que usted nos ha dado Siempre Desde Margarita Nuestra población Nuestro pueblo Los revolucionarios Estamos contentísimos Porque hemos alcanzado El 100% Salud En nuestro pueblo Gracias Presidente Bueno Presidente Aquí Como le decía Melita Sin el poder Popular Es imposible El CLAP El consejo Comunal La comuna En construcción La VCH Todas esas formas Que la revolución Las semanas del oriente Del país Miren Hemos recorrido El país entero De Pampanito Hemos ido De las montañas Aquí Andinas Y estas lomas Hermosas Hemos ido Directo a Anzuate Ah Fuimos a Carúpano Fuimos a Guanare Fuimos a Tinaco Acabamos de ir Directo a Margarita Y volvemos Al Estado Trujillo Vamos a darle Un aplauso A toda Venezuela Desde Pampanito Jornada Exitosa De vivienda De salud De poder popular Gobierno Y poder popular Debemos Mantenernos En acción Permanente En trabajo Que milagro Tenermoso Es la revolución Bolivariana Cuanto Tenemos nosotros Que agradecer Al legado De nuestro comandante Chávez Cuanto Cuanto Bueno Trujillo Atención Trujillo Están transmitiendo Por radio Bueno Un saludo A todos Los usuarios Del transporte Público De taxis Camioneticas Por puestos Carros libres Autobuses Me están escuchando En los abastos Panaderías Talleres Centros de trabajo Fábricas Campos Ciudades Donde nos estén Escuchando Maestras Maestros Bueno Yo le dije Al gobernador Antes que finalice El año Yo quiero venir Dos veces más Porque tengo dos promesas Que cumplir Con el estado Trujillo Dos veces más Mínimo Tengo dos promesas Cuando esté cumpliendo Las promesas Les digo Cuál es Pero tengo Dos promesas Dos promesas Con Trujillo Que tengo que cumplir No les voy a contar Dejen el chisme Ahora Mientras vuelvo Para los próximos días A seguir recibiendo Las oraciones Las bendiciones Y el amor de ustedes Anuncio En primer lugar Le he dicho Al gobernador Que voy a nombrar Padrino Desde hoy Para que apoye Al gobernador Apoya Al estado Trujillo Al compañero Manuel Quevedo Ministro de Vivienda Para que se venga A cumplir Junto al gobernador Todas las órdenes Y temas Pendientes Del estado Trujillo Él tiene mucho trabajo Pero Yo necesito A veces yo nombro Un Un padrino Para que Me ayude Aún más Porque Están todos los días Al lado mío Y me dicen Mira el Trujillo El gobernador Y yo Tenemos esta propuesta Pum Venga para acá Para ver Muy bien Aprobado Dale pues Aligerar las cosas ¿Verdad? Buscar nuevas formas De comunicación Y toma de decisiones Y el gobernador Compañero Rangel Silva Me viene trabajando Cuatro temas Y yo quiero anunciar Que Bueno Le he pedido Que lo hagamos ya Uno Es una promesa Que por distintos problemas De financiamiento En dólares Se vio afectada Porque se nos cayó El petróleo A 20 Ahora La hemos Reconfigurado Y la vamos a construir En Bolívares Y los dólares Que se necesitan Para algunas máquinas Ya los tengo Para algunas tuberías Ya los tengo Pero no es el monto Inicial Que se había estimado Todo en dólares No Se cayó el petróleo Pues Y me ha costado Levantarlo Nos ha costado Ahí vamos Mira Lo vamos a lograr Pero no nos pongamos A depender Del chorro petrolero Así que El primero de diciembre Se inician Los trabajos De la construcción Del proyecto integral Del acueducto Metropolitano De Valera Así se lo He encargado Al gobernador Le he aprobado Todos los recursos Y pido Que se lo explique A nuestro pueblo En los próximos días Bien Muchas gracias Presidente En verdad Un proyecto Que Tenemos nosotros La capacidad De hacerlo Porque Se trata De construir Sobre el río Motatán Cuando uno va Subiendo hacia Timote El dique toma A una altura A una mayor altura Del que está Puesto que El río Motatán Que nos da Que nace En el pico El águila Y que nos da El agua Para muchas Poblaciones Del estado Trujillo Pues tiene Un dique toma Muy bajo Que Obliga Que se utilice Mucho Los motores Y la electricidad Para llevar El agua Valera Si lo construimos Más arriba Y es una obra De ingeniería Que lo puedan Hacer ingenieros Nuestros Vamos a A tener Un caudal A tomar un caudal Bien bueno Y vamos a tener Vía Por gravedad El agua Para valera Con una buena Red Distribución Bueno Ha probado Los recursos La ingeniería Lo van a hacer Empresas Trujillanas Y venezolanas Empresas de aquí Tenemos la ingeniería La capacidad Los recursos Primero de diciembre Pendiente pues Segunda decisión Y anuncio Le ha probado Los recursos Y le he pedido Al padrino Compañero Ministro Quevedo Que haga Todas las gestiones Junto al ministro Del ecosocialismo Y todo el equipo De trabajo Para Le ha aprobado Los recursos Para La dotación De maquinaria Pesada Para el funcionamiento Del relleno sanitario El salto Y de camiones Compactadores Para asumir El tema De la basura Que es muy grave En algunos municipios Muy grave Pido el apoyo Del poder popular De los consejos Comunales No nos paremos En artículos Vamos directo Al grano Los recursos Están aprobados Vamos a traer La maquinaria Urgentemente Pido apoyo A la fuerza Armada Nacional Bolivariana Todo el apoyo Logístico Organizativo Que dice El gobernador Si en efecto Yo debo decir Algo muy claro En los municipios Donde hay que Alcalde revolucionario De los 16 No hay problema De recolección De basura Y de los 3 De los 4 municipios En donde hay Alcaldes De oposición En 3 Hay problema De recolección De basura Coge datos Ernesto Villegas Los 2 modelos Ernesto Los 2 modelos Los 2 resultados Modelo y resultado La derecha Un fracaso Un fracaso Pero fíjate lo siguiente Que por los medios Ellos han hecho ver Que el problema De no recoger la basura Es problema suyo Y problema mío Y se lavan las manos Bueno que el pueblo Vaya a esos medios A decir la verdad No se dejen meter mentiras Por los medios De la burguesía Tercer lugar Le he aprobado Para el fortalecimiento De la misión transporte Y el sistema de transporte Bus Trujillo 100 nuevos autobuses Fabricados En Venezuela Autobuses Yutón Yo le digo Este es un gran logro Este pueblo Aprecia de manera Extraordinaria Los beneficios Que ha dado El sistema de transporte La misión transporte Y Bus Trujillo Porque un autobús De estos Va a pasar por aquí A buscar a la gente Que va para Valera Que va para Trujillo Es Bueno Una de las cosas Que quiere el trujillano Se llama Bus Trujillo Y la misión transporte Porque le ha dado Unos grandes beneficios Misión transporte 100 autobuses nuevos Yutón para el pueblo Fíjense lo que es el socialismo En Néstor Villegas Misión transporte Tenemos la fábrica Que construimos con China Gracias a la República Popular China Por todo el apoyo La tenemos en Yaracuy Yo solamente tengo que dar la orden Porque los autobuses No los fabricamos Para enriquecerse Nicolás Maduro Porque yo no soy Mira Yo tengo mi copete Pero no soy pelucón Yo no estoy aquí Para enriquecerme Ni para hacer negocio Yo estoy aquí Para hacer una revolución Socialista Popular Antiimperialista Para gobernar Por el pueblo Para el pueblo Y con el pueblo Así que yo doy la orden Y en la fábrica De autobuses Yutón Planifican La producción Podemos mandar Inmediatamente 30 Van 30 para allá El próximo mes 30 más El próximo mes 40 Completamos los 100 Socialismo Socialismo Ernesto Villegas Toma datos Así se puede llamar Tu programa de radio Ernesto Villegas Coge datos Para que cojas algo Bueno pues Cuarto lugar Atención maestros y maestras He firmado la autorización Para que los maestros Estadales Sean asumidos En la nómina nacional Y se les cancelen La homologación Y las deudas Pendientes A partir De este mes De noviembre Cúmplase Ahí son Bueno Una gran noticia Porque la educación Es algo fundamental Para nosotros 7 mil Casi 8 mil Maestros estadales Que celebrarán Y que agradecerán Profundamente Esta decisión Que bueno Que permite Que tengan Esa estabilidad Que tenga Esa puntualidad Y que sobre todo Se unifique El tema de educación La educación De los pueblos Fundamental Presidente Gracias por estos Anuncios Y cuando vuelva Le tengo otros más Por ahí Para que también Siga apoyando A un pueblo Trabajador Y productivo Como es el pueblo Trujillano Un pueblo Que se dedica A las labores De la agricultura Y en quinto lugar Le he dicho A la almiranta En jefa Que con el Compañero Manuel Quevedo Y el gobernador Se proceda A la entrega Inmediata En el mes De noviembre De 30 mil Tarjetas Para madres De hogares De la patria 30 mil Tarjetas Para familias De la patria Cúmplase Bueno Trujillo Gracias Gracias por tantas Bendiciones Por tanto amor Pido por la paz Pido por el amor Pido por la unión De los trujillanos Y trujillanas Pido por la prosperidad Paz Prosperidad Felicidad Y soberanía Para nuestra patria Le doy las gracias A Trujillo Que viva la gran misión Vivienda Venezuela Que viva la revolución Balibariana Que viva Trujillo Música Nos despedimos De Trujillo Con nuestro amor Y con nuestro compromiso Que viva Chávez Hasta la victoria Siempre Música 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 Ha culminado esta Transmisión conjunta De radio y televisión Gracias por su atención Sigamos Haciendo Patria Música Música Música